Capítulo 411 Las cosas crecen de manera diferente con su entorno. Dejando de lado el asunto con Shared por el momento, después de que Dante y su grupo se apresuraron a Red Grave City, descubrieron algo vergonzoso. Parecían incapaces de hacer nada por el momento. No se pudo evitar. El clip-off seguía creciendo día y noche. De pie en el techo de un edificio alto cercano, pudieron ver que las raíces del árbol giraban continuamente en espiral y se extendían lentamente hacia arriba. Crecieron más lento durante el día y más rápido durante la noche, creciendo entre al menos unos pocos centímetros a decenas de centímetros por minuto, pero sin detenerse nunca. Pensaron que ya era asombroso que este árbol pudiera alcanzar los 300 metros de altura. Después de todo, ya tenía la altura de un rascacielos. Pero con la imaginación de los humanos, era imposible predecir las características de esta planta demoníaca. Solo habían pasado dos días, pero este árbol ya tenía más de un kilómetro de altura. Cuando la gente miraba hacia el cielo, podía ver vagamente una enorme copa de árbol en forma de espiral en la parte superior, y los escombros de los edificios ocasionalmente caían del cielo y se estrellaban contra el suelo con fuertes golpes. Dante y los demás inicialmente querían trepar al árbol para echar un vistazo. Pero, lamentablemente, cuando llegaron, los militares ya habían cerrado el área alrededor del árbol. Numerosos soldados armados rodearon la parte inferior del árbol e impidieron que nadie se acercara. Claramente, una planta tan enorme y repugnante y espeluznante ya había causado un pánico inmenso entre los humanos. Las escenas aquí ya se habían extendido por todo el mundo a través de varios medios por numerosos reporteros de noticias, y ahora había innumerables ojos mirando. Frente a esta situación, no era bueno para ellos mostrar la cara y entrar por la fuerza, por lo que solo podían mirar desde la periferia para ver qué planeaban hacer los militares. La respuesta de la humanidad llegó rápidamente. De hecho, después de unos días de investigar literatura antigua, algunas figuras del mundo religioso ya habían descubierto el nombre de este árbol, el clipot, una planta legendaria que solo crecía en el mundo demonio. Después de comprender el origen de esto, los funcionarios de los distintos países se estremecieron por completo. Finalmente, después de discutir, decidieron por unanimidad volarlo. Desplegaron numerosos tanques, vehículos blindados y lanzacohetes de racimo en un lugar cerca del clipot. Los cañones de cañón de gran calibre subían uno a uno y apuntaban a las raíces. En el cielo, docenas de aviones de combate rugieron y dieron vueltas alrededor del clipot, y los misiles montados debajo de ellos estaban listos para disparar en cualquier momento. Había que decir que hace dos mil años, después de que el espadachín demonio esparda traicionara a sus compatriotas demoníacos y eligiera sellar al rey demonio mundus y al mundo demonio, les había dado a los humanos de este mundo mucho tiempo para recuperar el aliento y permitirles para desarrollar la civilización y la tecnología. No era de extrañar que muchas personas llamaran a esparda el salvador. Si no fuera por él, los humanos de este mundo probablemente habrían estado bajo el dominio de los demonios, convirtiéndose en esclavos no mejores que los cerdos y las ovejas. Ahora, los humanos sacaron sus armas tecnológicas y planearon usarlas para lidiar con el enorme clipot. Esta escena de los soldados poderosos y bien entrenados se estaba transmitiendo por todo el mundo, aumentando enormemente la confianza de cualquiera que la viera. Con la orden de abrir fuego del comandante humano, los tanques, vehículos blindados y lanzacohetes de racimo rugieron furiosos. Las llamas en las bocas y los golpes ensordecedores formaron una escena impactante. Los aviones de combate en el cielo también dispararon todos los misiles que llevaban de una vez. Cientos de largos palos se abrieron paso en el aire con colas de espeso humo blanco detrás mientras volaban hacia el tronco del clipot. En el momento en que los proyectiles, los cohetes y los misiles golpearon el tronco, estallaron innumerables llamas ardientes, lo que provocó que el tronco del clipot se llenara del interminable humo de pólvora. Cuando esta escena llegó a las pantallas de millones de hogares humanos, todos los que la vieron vitorearon al unísono. En su opinión, bajo la poderosa potencia de fuego de la humanidad, este inquietante árbol gigantesco no se salvaría en absoluto. Buen trabajo. Vamos. Hágalo explotar. ¿Sí? Eso es. Hazlo caer. Destruye completamente este árbol maligno. Leer en tu novela Ligeracom. Después del primer bombardeo, el ejército humano no se detuvo allí. En cambio, continuó manteniendo la potencia de fuego y bombardeó el clipot, concentrando las explosiones en un rango fijo para lograr el mejor impacto. En solo unos minutos, una gran cantidad de humo y polvo cubrió la parte del clipot que estaba bajo ataque. Incluso Dante no pudo evitar suspirar después de ver esta escena. Las armas humanas en realidad también son muy aterradoras. Eso es cierto Trish se cruzó de brazos, y su largo cabello dorado hondeó al viento, haciéndola lucir extremadamente encantadora. Quizás no necesitemos tomar medidas. ¿No es esto bueno? Lady sonrió desde un lado con gafas de sol puestas. Podemos conseguir dinero sin hacer nada. Algo tan bueno no sucederá siempre. Pero cuando Dante escuchó esto, se volvió para mirar a V con torpeza. La bolsa de dinero todavía está aquí. ¿Es realmente bueno para ti decir eso frente a él? Sin embargo, V no dijo nada y continuó mirando solemnemente al clipot. Después de un rato, de repente bajó la cabeza y miró el libro de poesía que tenía en la mano. No se preocupe. En mi opinión, no existe tal cosa como una comida gratis en este mundo. ¿Qué quieres decir? Lady estaba perpleja. Pero en este momento, las continuas explosiones ensordecedoras terminaron repentinamente, y se dio la vuelta para descubrir que el bombardeo humano se había detenido. Los millones de personas mirando frente a varias pantallas y los espectadores en la escena contuvieron la respiración en este momento. Sus ojos estaban enfocados en el área llena de humo, esperando que el humo se disipara. Pronto sabrían si este bombardeo tuvo algún efecto. Una ráfaga de viento pasó, y el humo y el polvo que llenaban el aire bailaron con el viento, formando patrones extraños. Aunque no estaban dispuestos, todavía se disiparon lentamente. En el momento en que el comandante humano a cargo de la operación vio el clip-out, fue el primero en caer de rodillas. ¿Cómo cómo es esto posible? El lugar alcanzado por innumerables municiones ni siquiera tenía un rasguño. Aunque la repugnante corteza de árbol que parecían ojos innumerables estaba llena de marcas de quemaduras, era sólo la superficie. La escena esperada de ser volado en pedazos no apareció. El clip-out parecía estar bien, y todavía estaba subiendo y creciendo lentamente en espiral. Este hecho fue demasiado impactante. Cuando las personas que vieron esta escena recuperaron sus sentidos, lo que siguió fue un pánico aún mayor. No pudieron entender. ¿Qué demonios era esta cosa que podía permanecer intacta bajo un ataque tan poderoso? ¿Cómo es esto posible? La corteza de este maldito árbol es tan gruesa. Dijo Dante con incredulidad después de ver esto desde lejos. Nadie pudo responderle, incluida Trish, un demonio del mundo demonio. Tal como había dicho Saret, aunque esta planta demoníaca existía tanto en el abismo como en el mundo demoníaco, independientemente de dónde, las condiciones de crecimiento de los árboles clip-out eran muy duras, y ningún demonio cultivaría deliberadamente este manzano del infierno. Pero ahora, un demonio plantó este clip-out en el mundo humano. Como cerebro, el demonio ciertamente estaba usando poder mágico para nutrir este enorme árbol. Al mismo tiempo, cuando el árbol brotó, causó la muerte de decenas de miles de personas. Las almas y la carne de estos humanos probablemente se habían utilizado para regar este árbol, razón por la cual el árbol creció tan extraordinario. Quizás esta era la situación de las cosas que crecían de manera diferente con su entorno. Por tanto, esta tremenda diferencia de crecimiento provocó que la situación superara sus expectativas. La capacidad defensiva y la dureza del clip-out hicieron que los ataques del ejército humano fueran inútiles, y este enorme árbol continuó creciendo sin importar nada. Incluso si me golpeas, considera lo mi pérdida si me inclino. Por supuesto, aunque los humanos estaban deprimidos, todavía no se dieron por vencidos. Cuanto más extraño parecía este árbol, más humanos no podían dejarlo crecer. Como tal, el ejército humano continuó atacándolo y bombardeando. No se concentraron en un lugar para atacar, sino que probaron repetidamente para encontrar el punto débil del árbol. Después de más de una semana de este punto muerto, el clip-out ya se había elevado a una altura de casi 3 kilómetros, y la enorme copa de los árboles incluso había llegado hasta las nubes. Los ataques humanos se volvieron cada vez más desesperados y la moral de los soldados casi tocó fondo. La razón por la que continuaron atacando fue que, en este momento, el clip-out seguía creciendo por sí solo y no tomaba represalias contra los humanos. Sin embargo, esta situación solo duró hasta el 13 de mayo. El clip-out en continuo crecimiento dejó de crecer repentinamente. Ya no continuó en espiral hacia arriba y se calmó por completo, lo que provocó que el terremoto que había durado más de 10 días en Red Grave City se detuviera repentinamente. Este cambio repentino hizo que la gente se sorprendiera y dudara, por lo que hubo otra operación de sondeo militar. Los militares enviaron una gran cantidad de aviones de combate y helicópteros para volar alrededor del árbol gigante para investigar y averiguar qué estaba pasando. Como resultado, los pilotos de combate que volaban en el cielo vieron una escena asombrosa. En la parte superior de la enorme copa del árbol en forma de espiral, parecía haber una pequeña fruta creciendo en una rama gruesa. Este árbol realmente dio frutos. Cuando los pilotos quisieron acercarse para seguir investigando bajo la orden del comandante, un denso grupo de sombras negras salió volando repentinamente del centro de la copa del árbol en espiral. Era un grupo de demonios volando en el aire. Agitaron sus alas de demonio, sus rostros llenos de expresiones salvajes y sedientas de sangre, y se rieron salvajemente mientras se abalanzaban sobre estos aviones de combate humanos. Bajo las miradas aterrorizadas de los pilotos, se acostaron en la parte delantera de los aviones de combate, abrieron las cabinas y tomaron los asientos eyectables en el momento en que los pilotos se dispararon. Al segundo siguiente, innumerables garras demoníacas se estiraron y comenzaron a atacar a estos pilotos humanos. Los pilotos gritaron cuando fueron despedazados en pedazos de carne. Uno por uno, los aviones de combate cayeron del cielo con un rastro de humo detrás de ellos. Algunos se estrellaron contra el tronco del árbol y se convirtieron en bolas de fuego, mientras que otros cayeron al suelo y volaron los edificios. Tragedia, esto fue una completa tragedia. La repentina aparición de los demonios derrotó por completo al ejército humano. Pero lo extraño fue que después de atacar al ejército humano, estos demonios volaron de regreso al clip-up, como si fueras unido. Capítulo 412 Uricen. La aparición de estos demonios voladores hizo que Dante y los demás se dieran cuenta inmediatamente de una cosa. El interior del clip-up podría estar vacío. Cuando el clip-up estaba creciendo, todos tenían la ilusión de que este árbol era tan sólido como los árboles normales. Pero ahora, se dieron cuenta de que no podían juzgar estas plantas demoníacas con sentido común. Después de que los demonios voladores atacaron la fuerza aérea humana, se retiraron. Las tropas humanas en el suelo también cayeron bajo ataque, pero esta vez, los que atacaron a las fuerzas terrestres humanas no eran demonios sino las raíces del clip-up. Estas raíces se separaron del suelo y bailaron en el aire, y en los extremos de estas raíces parecidas a tentáculos había una aguja larga. Después de que las agujas perforaran a los soldados humanos, rápidamente chuparían y secarían toda su sangre. Este cambio repentino hizo que los soldados colapsaran. Los humanos le tenían miedo a la muerte y nadie quería dejarse secar por este extraño árbol demoníaco. Por lo tanto, los soldados que sufrieron crisis mentales no escucharon las órdenes en absoluto. Lloraron, arrojaron sus armas y huyeron en todas direcciones. Las raíces del clip-up comenzaron a extenderse por la ciudad. Después de derrotar a las tropas humanas, comenzaron a apuntar a civiles. La gente que seguía mirando desde lejos con emoción se quedó estupefacta. Al ver las agujas apuñalando y matando a la gente de enfrente una tras otra, comenzaron a escapar presas del pánico. Pero todavía había personas que fueron agarradas por las agujas que emergieron repentinamente del suelo. Nadie sabía hasta qué punto estaban las raíces del árbol demoníaco enterrado bajo tierra. Era como si todo Red Grave City estuviera dentro de su rango de caza. En sólo 10 minutos, miles de personas perdieron la vida. En este momento, a la gente de Red Grave City ya no le importaban los sentimientos de tener que dejar sus hogares. Trajeron a sus familias y utilizaron varios vehículos para escapar de Red Grave City. Sin embargo este tipo de escape en forma de enjambre provocó un enorme atasco de tráfico. Incluso si alguien se destacó para organizarlo, este tipo de evacuación de emergencia no podría completarse en poco tiempo. Innumerables civiles fueron bloqueados en varias carreteras, y lo que los recibió fueron las raíces vampíricas de Clipot. Este día fue una pesadilla y un desastre para la totalidad de Red Grave City. Dante y los demás podían estimar la situación fuera de la ciudad, por lo que estaban extremadamente ansiosos. Ya habían adivinado que este Clipot había dejado de crecer repentinamente porque estaba a punto de dar fruto. Cuando las plantas producían frutos, generalmente era para la reproducción. En ese momento, las plantas necesitaban muchos nutrientes. Por la situación del Clipot atacando a los humanos, el nutriente que necesitaba era sin duda sangre. Si no se pudiera detener lo antes posible, casi un millón de personas en Red Grave City caerían en la boca de este árbol demoníaco. Por lo tanto, Dante y los demás se apresuraron hacia el Clipot sin dudarlo. Dado que el interior del árbol estaba hueco, incluso si no había entrada, podían encontrar una manera de entrar. De hecho, lo lograron. Quizás fue porque el Clipot comenzó a cazar humanos con sus raíces que las raíces entrecruzadas de este enorme árbol finalmente revelaron un espacio, lo que les permitió ingresar al interior del árbol sin problemas. Aquí, vieron los complejos caminos en forma de laberinto dentro del árbol y la gran cantidad de demonios que ocupaban esta enorme casa del árbol. ¿Estaban estos demonios dentro de este árbol desde el principio, o fueron convocados aquí después de que el árbol dejó de crecer? Murmurió Dante. Leer en tu novela Ligera Com. Debería ser lo último dijo V solemnemente. Además, debería ser el cerebro maldita sea. ¿Qué demonios hiciste, Vergil por supuesto, Dante sabía quién era el cerebro que dijo V pensando que su hermano fue el que causó este gran desastre, se sintió molesto. Independientemente de lo que Vergil quisiera hacer, tenía que detenerlo. Movámonos lo antes posible. Si continuamos retrasándonos, puede haber problemas aún mayores. Lady dijo mientras cargaba su lanzacohetes. Una vez que el desastre en Red Grave City se vuelva irreversible, me temo que los humanos usarán bombas nucleares para destruir el clipot. De hecho, antes, quizás porque todavía había una gran cantidad de civiles en esta ciudad, los militares habían usado armas convencionales. Pero ahora, había confirmado que estas armas convencionales eran de poca utilidad contra los clipot. Si los civiles de Red Grave City estuvieran casi todos muertos o casi todos hubieran escapado, los militares realmente podrían dejar de tener preocupaciones y optar por usar bombas nucleares para acabar con Red Grave City. Todavía se desconocía si el poder de las bombas nucleares tenía algún efecto contra clipot. Pero una vez que las bombas nucleares explotaran, ellos, que todavía estaban en el árbol, estarían en serios problemas. No podrían resistir la radiación fatal. Justo cuando los cuatro estaban a punto de partir, una voz vino de repente desde atrás. Dante. Espérame. Los cuatro se dieron la vuelta y vieron una figura corriendo hacia ellos. En realidad era Nero. Habían pasado más de diez días desde que a Nero le habían arrancado el brazo, y su brazo derecho había dejado de sangrar durante mucho tiempo y se estaba curando gradualmente. Pero desafortunadamente, después de perder su brazo derecho demoníaco, la línea de sangre demoníaca en su cuerpo pareció ser reprimida y no pudo brindarle una capacidad de recuperación extraordinaria. Su brazo perdido, naturalmente, no podía volver a crecer, por lo que ahora estaba lisiado. Su brazo derecho estaba fuertemente vendado y solo su brazo izquierdo podía moverse. Al ver a Nero aquí, Dante se sorprendió. Nerón. ¿Por qué estás aquí? Para vengarme de ese hijo de puta roba. Nero jadeó levemente. Definitivamente está aquí. Disparates. Dijo Dante enojado. ¿Cómo vas a pelear así? Salir. Somos suficientes. H.M.P.H. Todavía puedo matar al demonio con un brazo. Nero dijo mientras sacaba a la reina roja de detrás de él con su mano izquierda. Clavó la espada en el suelo y giró la válvula de energía en la empuñadura un par de veces, haciendo que la reina roja emitiera llamas abrasadoras. Vine todo el camino hasta aquí. No puedes hacerme regresar con solo una palabra. Sin embargo, a Dante no le importaba tanto. Le dijo a V. V, cuida de este tipo. No dejes que te siga. Antes de que V pudiera decir algo, Dante corrió hacia adelante con Trish y Lady. Bastardo. Dante, ¿qué quieres decir con esto? Nero estaba ansioso y quería perseguirlos, pero tan pronto como dio un paso, el bastón en la mano de V lo bloqueó. No se preocupe. Podemos ir un paso atrás y dejar que ellos sean la vanguardia. Nero miró a V y le preguntó. ¿Quién eres? Puedes llamarme V. Podemos ser considerados compañeros. Está bien Nero guardó a la reina roja. Es demasiado irritante seguir a ese tipo, Dante. Iré contigo. En ese caso, tienes que seguir el ritmo. Mientras V hablaba, una niebla negra desconocida apareció repentinamente debajo de sus pies y sostuvo su cuerpo mientras se lanzaba hacia adelante. Los diez y tantos días de espera no fueron completamente inútiles, al menos no para V. Con este buffer de tiempo, V gradualmente controló su cuerpo, y ahora podía usar el débil poder mágico que quedaba en su cuerpo después de la separación. Además, este poder mágico finalmente se convirtió en tres extraños monstruos para que él los convocara y usara. Estos tres monstruos eran un cuervo demoníaco con múltiples picos, una pantera sombra y un fuerte demonio golem. Aunque Nero no conocía los antecedentes de esta V, al menos sabía que venía con Dante y los demás, por lo que no dijo nada. Sacudió la cabeza y lo persiguió. El interior del clipote estaba lleno de extrañas y repugnantes creaciones demoníacas. Aunque había muchos demonios, tal vez porque estos demonios acababan de ser convocados y estaban buscando lugares para quedarse, no encontraron demasiados obstáculos en el camino, lo que les permitió ir directamente a la sección central del árbol. Aquí, encontraron un enorme salón. Un poderoso demonio con un aura asombrosa estaba sentado en este salón. Armadura de hueso envuelta alrededor de todo su cuerpo y rostro. Especialmente la máscara, parecía una corona envuelta alrededor de la cabeza del demonio. Este demonio sostuvo su rostro con una mano y se sentó en un trono gigante. En el aire, no muy lejos del trono, un objeto con forma de aguja flotaba y giraba lentamente. Detrás y debajo de los pies de este demonio había tentáculos que parecían raíces, que se parecían mucho a las raíces del clipote. Después de apresurarse, Dante, Trish y Lady inmediatamente se dieron cuenta de que este demonio era diferente y sabían que probablemente se habían encontrado con el principal culpable. No dijeron nada más mientras cargaban hacia adelante para luchar. Pero cuando realmente pelearon, se dieron cuenta de que el demonio frente a ellos era inimaginablemente poderoso. Ni siquiera movió su cuerpo. Simplemente se sentó en el trono y derrotó aplastantemente a los tres con una mano. Cuando Dante se apresuró hacia adelante con rebelión en la mano, este demonio lo hizo retroceder con un dedo. Sus sucesivos ataques fueron infrutuosos y estaba jadeando por respirar. No pudo evitar señalar con su espada y preguntar. ¿Tú no eres Vergil? ¿Quién eres tú? Al escuchar la pregunta de Dante, el demonio sentado en el trono finalmente dijo. Mi nombre es Uricen, el rey del mundo demonio. ¿Es eso así? Este nombre es terrible después de escuchar este nombre, Dante no pudo evitar ridiculizarlo. Al mismo tiempo, confirmó una cosa. Este demonio llamado Uricen era probablemente un demonio que se había separado de Vergil. Y este demonio no tenía ninguno de los pensamientos de Vergil en absoluto. Incluso usó su verdadero nombre de demonio para sí mismo. Sí, el verdadero nombre de un demonio era un nombre exclusivo del demonio. Capítulo 413 Accidente. Independientemente de lo terrible que Dante sintió que era el nombre de Uricen, cuando realmente se enfrentó a Uricen, se dio cuenta de lo poderoso que era este demonio. Dante, Trish y Lady atacaron a Uricen con todo tipo de métodos, pero él simplemente se sentó en el trono que representaba su identidad y los derrotó a los tres sin siquiera moverse. Uricen envió a Trish y Lady a volar y las dejó inconscientes. Hacían en el suelo y se desconocía si estaban vivos o muertos. Dante aún podía aguantar por un tiempo, pero en su forma humana, sus ataques fueron completamente ineficaces contra Uricen. Fue enviado a volar una y otra vez, y después de un tiempo, estaba jadeando y cubierto de heridas. Después de ser lanzado al aire por última vez, Dante ya no podía levantarse. Uricen se sentó en el trono, y las raíces chupadoras de sangre se extendieron hacia Dante, queriendo chupar su sangre. En este momento, Nero y Upe se apresuraron. Al ver que algo andaba mal, Nero disparó a las enredaderas y las repelió para salvar a Dante. Je parece que este viaje no es una completa pérdida de tiempo, se burló Nero antes de gritarle a Uricen. Oye, idiota por ahí. ¿No te enseñó tu madre que robar no es un buen hábito? Mientras hablaba, Nero no pudo evitar extender su mano izquierda para tocar su brazo derecho vendado. Por supuesto, sabía que este demonio frente a él era extremadamente poderoso. ¿No vio lo mal que había sido golpeado Dante? Pero no importa lo poderoso que fuera, Nero tenía que hacerlo porque este tipo era el bastardo que le arrebató el brazo derecho. Extendió la mano y sacó a la reina roja detrás de él. Con una mano sosteniendo la empuñadura de su espada, la clavó en el suelo, giró la válvula de energía un par de veces y luego le dijo a Dante, quien todavía estaba luchando por levantarse, lo siento, Dante. Yo me ocuparé de este tipo. Espera, espera. Dante, que estaba tirado en el suelo, dijo apresuradamente. Estaba tratando de detener el impulso de Nero, pero fue inútil. Nerón ya se había adelantado con su espada. Entonces entonces Nero fue rápidamente rechazado. Incluso Dante no era rival para él, y Nero, que ya no tenía su brazo derecho demoníaco, era aún peor. No podía activar la línea de sangre del demonio en su cuerpo y actualmente era sólo un humano ligeramente más fuerte. Frente a la línea defensiva que Urizen había establecido con sus aguijones flotando en el aire, Nero ni siquiera pudo atravesarla. Después de algunos intercambios, fue enviado volando y se estrelló contra un pilar en el pasillo antes de caer con un bang. Mirando al ensangrentado Nero que no pudo levantarse durante mucho tiempo, V, que todavía estaba en la entrada, estaba perdido. Aunque había encontrado a Dante y quería usar su poder para matar a Urizen, no esperaba que el demonio separado de su cuerpo fuera tan poderoso. Au. Au. Se acabó. Todo ha terminado ahora. El cuervo demonio que volaba junto a V no pudo evitar gritar al ver esto. Por otro lado, Urizen, que estaba sentado en el trono, parecía aburrirse. Levantó una mano y apuntó a Dante y Nero en el suelo. Una enorme cantidad de poder mágico comenzó a acumularse en su palma mientras se preparaba para matar a las dos hormigas frente a él con este golpe. Leer en tu novela Ligera con Nero, naturalmente, vio la bola de fuego aparecer en la palma de Urizen, pero todo su cuerpo estaba en un dolor insoportable, y solo pudo ver como la bola de fuego se hacía cada vez más grande. Justo cuando Nero pensó que iba a morir, de repente sonó un disparo. Una bala de poder mágico golpeó la palma de Urizen e interrumpió su creciente poder mágico. Nero se dio la vuelta y vio que era Dante, que ya se había levantado. Sostenía a Ebomi y Ibori y apuntaba a Urizen. El tenue humo de pólvora en una de las bocas flotaba en el aire y se disipaba. Es hora de la segunda ronda, bastardo. Dijo Dante mientras jadeaba pesadamente. Con eso, Dante abrió los brazos y el poder mágico rápidamente surgió en su cuerpo. Al segundo siguiente, su apariencia humana desapareció, reemplazada por un demonio ferroz con piel roja y negra. Nero reconoció de un vistazo que esta era la forma demoníaca de Dante. Dante extendió su mano, sacó a rebelión de su espalda, extendió sus alas de demonio y voló hacia Urizen. Al instante llegó frente a él y cortó. Clan. Urizen levantó su mano derecha y fácilmente bloqueó el corte de Dante. La espada de Dante ni siquiera podía tocar el cuerpo de Urizen. Medio metro delante de Urizen, un campo de fuerza invisible impidió que Dante avanzara. Ah. Dante rugió y estimuló todo el poder mágico de su cuerpo, deseando atravesar este campo de fuerza. El poder mágico de ambos lados chocó y todo el salón comenzó a temblar violentamente. No importa cuánto lo intentó Dante, no pudo atravesar este campo de fuerza. Esto le hizo darse cuenta de que la diferencia entre los dos lados era demasiado grande, así que se dio la vuelta y le gritó a V. V. Toma a Nero y lárgate de aquí. Cometimos un error. Al escuchar el rugido de Dante, Nero apretó los dientes, se puso de pie y gritó de mala gana. No. Todavía puedo luchar. Nero, vete rápido. Rugió Dante. Eres solo una carga aquí. ¿Qué? Nerón quería correr hacia adelante enojado, pero en ese momento, una roca gigante cayó desde arriba y estaba a punto de golpearle la cabeza. Afortunadamente, V tenía ojos agudos y manos rápidas, y tiró de Nero hacia atrás. Después de tirar de Nero hacia atrás, V lo empujó, queriendo llevarlo lejos de aquí. Sabía que Dante tenía razón. No todos pueden ser enterrados aquí. Si Nero se marchaba, todavía había posibilidades de sobrevivir. Podrían reunir fuerzas nuevamente y regresar para vengarse. El temblor y el temblor se volvieron cada vez más intensos, y las rocas seguían cayendo desde arriba. La sala estaba a punto de colapsar. Aunque Nero no estaba dispuesto, V lo abrazó con fuerza y lo sacó del pasillo. No seas así. Vámonos. V tiró de Nero. Tenemos que irnos. Es mucho más fuerte de lo que pensamos. Ese bastardo en realidad me llamó una carga y ya hemos llegado hasta aquí. No podemos desperdiciar todos nuestros esfuerzos. Nero rugió. Las rocas que caían comenzaron a enterrar la entrada. Después de empujar a Nero fuera de la entrada, V lo tomó del hombro y dijo. No te enojes. Encuentra una manera de hacerte más fuerte y luego regresa para ayudar. Si Dante pierde, eres el único que puede derrotar a Uricen. Quizás las palabras de V conmovieron a Nero. Finalmente dejó de persistir y dejó que V lo apoyara mientras escapaban del árbol. Sin embargo, después de que Nero y Upe se fueron, Dante, que se había quedado para luchar contra Uricen, ya no pudo aguantar. Uricen apretó el puño y golpeó la espada de Dante con fiereza. Un poderoso impacto estalló repentinamente y destrozó a Rebellion. Dante gritó mientras volaba hacia atrás. Su forma de demonio desapareció cuando regresó a su forma humana y se estrelló contra el suelo. Solo quedaba la empuñadura de Rebellion. Rodó y cayó al lado de Dante. Bajo la mirada fría y despiadada de Uricen, innumerables rocas cayeron y enterraron a Dante y a los demás. La operación de Devil May Kree terminó en una aplastante derrota. Sentado en el trono, Uricen miró hacia el pasillo que se derrumbaba y se levantó lentamente. También se mencionaron las raíces que conectaban con él en su espalda. De hecho, la razón por la que había estado sentado en este trono era que estaba suministrando poder mágico al clipot, que también era la razón por la que el árbol crecía tanto. Y antes de que el fruto del clipot madulara completamente, Uricen tenía que mantener el suministro de poder mágico y no podía cortar su conexión con estas raíces, por lo que solo podía sentarse así. Pero ahora que este lugar se había derrumbado, naturalmente ya no podía usarlo. Planeaba encontrar otro lugar para colocar su trono. En cuanto a la vida y muerte de Dante y los demás, Uricen no pensó demasiado en ello. La diferencia de fuerza era demasiado grande. Para él, eran como hormigas. ¿Y qué si murieron? ¿Y qué si estuvieran vivos? No le importaba en absoluto. Por otro lado, Nero y Upe salieron corriendo por la salida del clipot. Nero miró hacia el enorme árbol detrás de él. Sabía que Dante, Trish y Lady probablemente estaban muertos, pero todavía tenía algo de esperanza en su corazón, esperando que no estuvieran muertos. Espera, Dante. Volveré pronto pensó Nero antes de irse con Nube. No mucho después de que Nero y Upe se fueran, clipot volvió a inquietarse. Las raíces enterradas a gran profundidad comenzaron a cazar humanos una vez más. No solo eso, sino que las fisuras espaciales se abrieron una tras otra dentro del árbol. Numerosos demonios emergieron de estas fisuras espaciales y se esparcieron por el interior del árbol. Después de que el número alcanzó un cierto grado, estos demonios comenzaron a salir volando del árbol bajo la orden de Uricen. Salieron a cazar humanos y luego trajeron los cadáveres para suministrar sangre al clipot. Toda Red Grave City se hundió en un horrendo desastre, y las ciudades alrededor de Red Grave City sufrieron el mismo destino, convirtiéndose también en terrenos de caza para los demonios. Aunque el pánico se estaba extendiendo por el lado de los humanos, apretaron los dientes y contraatacaron. Más aviones de combate despegaron con misiles de crucero para atacar el árbol. Desafortunadamente, los misiles que dispararon ni siquiera pudieron detonar, porque después de que Uricen reubicó el trono, el área alrededor del clipot estaba bajo la protección de una enorme barrera espacial. Esta barrera espacial era enorme, pero se concentraba principalmente en la mitad superior del clipot, porque la copa del árbol ya había dado fruto. Para evitar que la gente se acerque a él, Uricen usó la barrera para protegerlo. Para poder usar una magia y un poder espaciales tan poderosos, esta era la encarnación de la fuerza de Uricen como un señor demonio. Con la protección de la barrera, los misiles humanos no podrían atacar al clipot en absoluto. Después de entrar en contacto con la barrera espacial invisible, los misiles detonaron con anticipación o desaparecieron sin dejar rastro. Después de descubrir este problema, el ejército humano quedó estupefacto. Habían pensado en usar bombas nucleares para atacar este árbol demoníaco, pero ¿qué podían hacer ahora? Con el nivel actual de tecnología de la humanidad, era imposible que entraran en contacto con la profundidad de las leyes espaciales. Había que decir que esta era la mayor diferencia entre el misticismo y la ciencia. El clip-up continuó produciendo la fruta, y continuó la caza de los demonios. En este momento, Saret, que había estado buscando la estela de la Biblia del demonio, finalmente regresó. Usando sus alas de fuego para volar, Saret apareció en el cielo sobre Red Grave City. En este momento, en comparación con antes de partir, tenía una bolsa gigante en la espalda. Dentro de esta bolsa estaba la estela de la Biblia demoníaca. Esparda no había escondido esta estela de piedra. La información que V le dijo a Saret era correcta, pero Saret no sabía la ubicación exacta que dijo V, por lo que había buscado en un área grande durante los últimos 10 días antes de encontrarla finalmente. Después de encontrar la estela de la Biblia del demonio, Saret suspiró aliviada. Finalmente completó la misión que Roy le dio. Después de regresar con la estela, Saret inicialmente quería encontrar a Dante y los demás. Pero en Red Grave City, vio una escena de devastación. Numerosos demonios se movían por todos los rincones de la ciudad, pero no podía ver a Dante ni a los demás en absoluto. ¿Pasó algo malo? El corazón de Saret se apretó cuando extendió sus alas de fuego y voló hacia el clipot. De vez en cuando, las figuras de demonios voladores aparecían en el cielo. Para evitar que lo atacaran, Saret solo podía transformarse en su forma de demonio y usar la cubierta de su forma de demonio para avanzar. Este movimiento fue bastante efectivo, y Saret voló sin obstáculos hasta la cima del clipot. ¿Dónde podrían estar? Saret se encontraba en un dilema después de llegar al clipot. Este árbol era demasiado enorme y ocupaba un área vasta, por lo que no sabía por dónde empezar. ¿Debería empezar desde la parte superior del árbol y buscar hasta el final? Saret pensó mientras se rascaba la cabeza. Luego siguió el camino y rápidamente llegó por encima de la enorme copa de árbol en forma de espiral. Este lugar ya estaba alto en el cielo y no podía ver ningún demonio. Le pareció extraño, pero no pensó demasiado en ello. Se llevó la bolsa a la espalda y bajó corriendo. Sin embargo, cuando todavía estaba a una distancia de la copa del árbol, de repente sintió que había golpeado algo. Llegó una fuerte resistencia, pero antes de que pudiera reaccionar, la resistencia desapareció de repente. Con un ligero pop, Saret se apresuró a entrar. ¿Eh? ¿Qué fue eso ahora? Saret estaba estupefacto, sin comprender lo que había sucedido. Pero después de flotar en el lugar y esperar un rato, no pasó nada. Al final, sólo pudo seguir avanzando. Cuando finalmente voló a la cima del árbol, miró alrededor al paisaje vacío después de aterrizar. El suelo estaba hecho de ramas circulares y era muy sólido, pero aparte de esto, no había nada más. Oh, espera, parece que hay algo. Saret vio algo que parecía una rama de árbol frente a él en la distancia, y corrió con curiosidad. Cuando se acercó, finalmente vio claramente que era una rama vertical y abrupta. Al final de esta rama había una extraña fruta colgando de ella. Esta fruta se parecía un poco a una manzana, pero una membrana brillante en forma de red la envolvía, y el interior era de color rojo brillante. Esta pequeña fruta no medía ni 10 centímetros y latía rítmicamente como un corazón. Lo más ridículo era que había cosas pegajosas, parecidas a sangre, goteando de la fruta de vez en cuando debería ser sangre porque Saret ya podía oler el fuerte olor a sangre. ¿Es esto el fruto del clipot? Los ojos de Saret se agrandaron y no pudo evitar estirar la mano para tocar la fruta. Luego se echó hacia atrás rápidamente y le estrechó la mano. Esta cosa es repugnante. Sin embargo, a pesar de sentirse disgustado, Saret descubrió los aspectos extraordinarios de esta fruta. Incluso de pie frente a él, podía sentir el poderoso poder mágico contenido en él. Esta fruta parece estar creciendo de repente, Saret tuvo un pensamiento. Cuando madure, debería contener un poder mágico formidable. Si si uso esta fruta como ofrenda, puedo abrir una puerta del abismo y dejar que el padre de crianza venga aquí. Capítulo 414 Formación de invocación de Saret Saret se sentó con las piernas cruzadas no muy lejos del árbol, miró la pequeña fruta extraña en la rama y comenzó a calcular. El padre adoptivo dijo que lo más importante para convocar demonios son las coordenadas y luego las ofrendas. Saret recordó las explicaciones de Roy. En los mundos de alta magia, las formaciones mágicas que se utilizan para convocar demonios proporcionan las coordenadas y la fuerza repulsiva de los mundos de alta magia es más débil, por lo que incluso si las ofrendas no son lo suficientemente buenas, o incluso sin ofrendas, puedes atraer demonios y convocarlos. Esto se debe a que los demonios no necesitan pagar demasiado cuando pasan a estos mundos. Pero es diferente para los mundos de poca magia. Además de las coordenadas, debe haber suficientes ofertas porque tienes que usar ofertas para compensar el efecto repulsivo del mundo. Las ofrendas no son en realidad para los demonios que quieres invocar, sino para el efecto repulsivo del mundo. Por lo tanto, usualmente usa las criaturas de los mundos nativos como ofrendas porque estas criaturas nativas tienen las correspondientes reglas del mundo en ellas. Al reunirlos, puede debilitar y compensar el efecto repulsivo, permitiendo que los demonios desciendan. Cuanto más fuerte es el demonio, más fuerte es el efecto repulsivo que debe compensarse. Naturalmente, se necesitan más y mejores ofrendas. La guadaña que me dio el padre adoptivo puede usar su poder de plaga, haciéndome conveniente obtener ofrendas. Pero con esta fruta ahora, puede que no necesite hacerlo yo mismo. Sharet miró la fruta y reflexionó. Esta es la fruta producida por Klippot. Este árbol ha chupado sangre humana, por lo que naturalmente ha absorbido una parte del poder de su alma. Es una ofrenda natural, pero este poco de poder probablemente no sea suficiente para convocar al padre adoptivo. Supongo que tendré que esperar hasta que esté casi maduro. Es un poco extraño. Sharet se rascó la cabeza y miró a su alrededor. Ese señor demonio debería ser el que esté cultivando esta Klippot, y su objetivo debería ser esta fruta, pero ¿por qué no envió a alguien para protegerla? Esto fue lo que Sharet sintió más extraño. La copa del árbol estaba completamente vacía y no podía ver ningún demonio. Sharet se preguntaba si había adivinado mal. ¿Ese señor demonio no se toma en serio esta fruta? ¿Cómo iba a saber que no era que había adivinado mal, sino que había irrumpido accidentalmente? Uricen había colocado una enorme barrera alrededor de la copa del árbol donde estaba la fruta. Y para evitar que otros demonios codiciaran la fruta, incluso prohibió que los demonios se acercaran o aparecieran cerca de la copa del árbol. Él mismo se sentó en el árbol y ordenó a los demonios que atacaran por todas partes para recolectar nutrientes para el árbol. Uricen estaba muy seguro de la barrera que había establecido, pero no esperaba que Sharet entrara. De hecho, lo que Sharet había golpeado antes era la barrera. Era solo que nunca antes se había encontrado con uno, por lo que no lo entendía en absoluto. Especialmente en el momento en que pasó, esta sensación de la barrera solo duró un momento antes de desaparecer, lo que hizo que no pensara demasiado en ello. Y la razón por la que pudo atravesar la barrera sin obstáculos fue por la estela de la Biblia del demonio en su espalda. ¿Qué era exactamente la Biblia demoníaca? En realidad, fue un poco difícil de describir porque lo que realmente funcionó no fue la estela que llevaba la inscripción, sino los personajes demoníacos en ella. El lenguaje y los personajes de los demonios eran símbolos únicos que podían comunicarse con poderes misteriosos. Diferentes personajes y diferentes combinaciones tuvieron diferentes efectos. Incluso se podría decir que fue gracias a los personajes demoníacos que los demonios pudieron usar todo tipo de magia. Según el contenido registrado en las estelas, los primeros seres vivos creados por el creador fueron los ángeles y luego los demonios. Así como los ángeles afirmaban ser los hijos mayores de Dios, los demonios eran considerados los segundos hijos de Dios. Los ángeles y los demonios eran en realidad los seres vivos más antiguos de los mundos infinitos. En cuanto a los titanes, elfos, humanos y otras razas, aparecieron gradualmente más tarde y no eran tan viejos como los ángeles y los demonios. Precisamente por esto, se podría decir que cualquier poder mágico usado en los mundos infinitos hoy provenía de las dos razas de ángeles y demonios, a diferencia de las leyendas de ciertos mundos que decían que provenían de los elfos. La guerra entre ángeles y demonios siempre había conocida como la guerra eterna, y había durado incontables años. Lucharon de un lado a otro en los mundos infinitos y naturalmente hicieron que el misticismo de la magia se extendiera a los mundos infinitos. El lenguaje y la escritura de los demonios eran cosas que se transmitían continuamente a través de linajes y recuerdos. Pero no todos los demonios podían comprender completamente el misterioso poder contenido en el lenguaje y la escritura. Aunque las escrituras de la Biblia del demonio grabadas en las estelas registraron la historia desde la antigüedad, la combinación de estos caracteres produjo un efecto maravilloso. Leer en tu novela Ligera Com, este efecto fue el efecto repulsivo del mundo. Roy había usado la primera inscripción de la Biblia demonio que obtuvo como encantamiento de expulsión. Después de obtener más estelas, descubrió que el poder de cada estela era algo similar al efecto repulsivo del mundo. Esto le hizo darse cuenta de que podría usar el poder único de estas estelas para resolver el problema de la repulsión que encontró al viajar a través de los mundos infinitos. Claramente, los demonios de bajo nivel no necesitaban estas estelas porque, sin importar si era un mundo de poca magia o un mundo de alta magia, la repulsión sobre ellos no sería demasiado grande. Pero cuando se trataba de demonios de alto rango, señores demoníacos o incluso reyes demonios, era completamente diferente. Roy no fue el único que se enfrentó a esta repulsión. De manera similar, Roy no era el único señor demonio que había descubierto el efecto de estas estelas de la Biblia demoníaca. Esta fue también la razón por la que las siguientes estelas de la Biblia del demonio que Roy obtuvo y quería estaban todas en manos de algunos señores demoníacos. Esparda era el dueño de esta estela de la Biblia demoníaca. Pero como se mencionó anteriormente, las estelas no eran importantes. Lo importante eran los personajes demoníacos que tenían. Por eso Esparda escondió la estela pero no usó ninguna otra medida de protección. Debido a los diferentes capítulos de las estelas, los personajes demoníacos en ellos eran naturalmente diferentes. Además del efecto repulsivo del mundo, esta estela parecía tener una ligera capacidad para romper el efecto espacial. Este poder puede no estar mucho en manos de los señores demonios porque básicamente captaron la magia espacial, por lo que esta habilidad de la estela podría no ser de mucha utilidad. Pero el problema era que Sareth no era un señor de los demonios. Si no hubiera aparecido por encima del árbol con esta estela en la espalda, la barrera probablemente lo habría bloqueado. Pero casualmente, vino con esta tablilla de piedra, lo que provocó que un pequeño que solo podía ser considerado como un demonio de rango medio rompiera la barrera espacial establecida por un señor demonio. Sareth era el único en la cima de este enorme árbol vacío, pero debido a que tenía muy poco conocimiento, no entendía lo especial que era su situación actual. En cambio, pensó que podría ser que el señor demonio no valorara esta fruta. Como no te lo tomas en serio, es fácil para mí. Sareth pensó mientras tomaba al verdugo y dibujaba un gran círculo alrededor de la rama con la fruta. Después de dibujar el círculo, el siguiente paso es dibujar la formación mágica. Déjame pensar, ¿qué me enseñó Madre Julia? Oh, cierto, yo también necesito un círculo íntimo. Con este pensamiento, Sareth dibujó rápidamente otro círculo pequeño dentro del círculo grande. HMM, eso es correcto. Tengo que grabar los personajes demoníacos en este círculo. Sareth sintió con satisfacción y entró en el círculo interior con su guadaña. Lo siguiente es dibujar el pentagrama. Madre Julia dijo que la ofrenda tiene que estar en el centro del pentagrama, entonces tiene que ser simétrica con la posición de esta fruta. Además, tengo que prestar atención a la dirección de las líneas al dibujar el pentagrama. Desde el punto de partida del primer trazo, dibujar hacia la izquierda es el orden normal y dibujar hacia la derecha es el inverso. El pentagrama en el orden normal representa el sellado, pero como quiero convocar al padre adoptivo aquí, tengo que dibujar al revés. Después de todo, el pentagrama al revés representa la apertura. Después de que terminó de dibujar, Sareth sostuvo a Verdugo y miró el pentagrama que dibujó varias veces antes de asentir con satisfacción. No está mal. Mi dibujo es bastante estándar. A continuación, Sareth comenzó a grabar demonio. R es en el círculo. HMM ¿Cuál es el primer símbolo de la formación de invocación estándar? Oh, cierto, es guía. Sareth grabó el primer personaje demoníaco y continuó. El segundo símbolo es fuerza. El tercero es implorar. El cuarto es posición. Uno por uno, Sareth grabó personajes demoníacos de acuerdo con el diagrama de formación de magia de invocación en su memoria. De hecho, realmente no entendía el significado y las funciones de estos personajes demoníacos. Como hijo de Tabodo, no había heredado los recuerdos de Cabellet, su padre demonio biológico. Y bajo la guía de Roy y los demás durante todos estos años, solo pudo lograr un poco de comprensión. Era lo mismo a pesar de que Roy le había dado la gomita de traducción. No tenía la capacidad de analizar personajes demoníacos, así que, para decirlo sin rodeos, este pequeño era en realidad un analfabeto en demonología. Después de pasar la mayor parte del día, Sareth finalmente casi había terminado. Suspiró, se agachó y presionó sus manos sobre la formación mágica. A continuación, ingresaré poder mágico para probarlo. Mientras no haya ningún problema con el dibujo, la formación mágica resonará, y estos patrones se fijarán y no se destruirán fácilmente. Sareth se sintió un poco emocionada. Después de todo, era la primera vez que dibujaba una formación mágica. El resultado de la prueba fue bastante bueno. Aunque era la primera vez que dibujaba, Sareth aún completó la formación de invocación. A continuación, mientras esta fruta madure, puedo usarla como una ofrenda para activar la formación de invocación. Sareth pensó feliz. Sin embargo, poco después, de repente se dio cuenta de que la fruta tardaría mucho en madurar. ¿No sería demasiado aburrido esperar solo en este lugar desierto? ¿Debería ir y echar un vistazo a Nero primero? Pensó Sareth. Me pregunto si su brazo se habrá recuperado también. Puedo preguntar por la situación de Dante y los demás. Con este pensamiento en mente, Sareth llevó la estela de la Biblia demoníaca, extendió sus alas de fuego y se alejó volando de la copa del árbol. Se encontró con la sensación de la barrera una vez más, pero rápidamente la atravesó. ¿Qué pasa con este sentimiento? Sareth estaba un poco confundido. Extendió la mano para tocar el lugar. ¿Fue un error? Olvídalo Sareth no pudo entenderlo después de sentir durante mucho tiempo, así que simplemente lo ignoró y se fue volando. Llegó suavemente, se fue en silencio y agitó las mangas, pero dejó una formación mágica. Capítulo 415 No te has tragado un alma. Cuando Sareth regresó a la pequeña ciudad de Fortuna y fue a la tienda de Nero, descubrió que actualmente había una atmósfera sombría. ¿Qué pasa? Sareth miró a todos con expresión de perplejidad. Sareth. Tú cuando Nico vio a Sareth, se quedó atónita durante mucho tiempo. Cuando volvió a sus sentidos, de repente dio un paso adelante, sostuvo los hombros de Sareth y lo miró de arriba abajo con entusiasmo. Genial, estás bien. Sareth torció los hombros de forma poco natural y se sacudió la mano de Nico antes de mirar a V. ¿No les dijiste? En ese momento, V estaba mirando el libro de poesía que tenía en la mano y dijo lentamente. Lo siento, lo olvidé. Sí, Nero, Nico y Kirien no habían recibido ninguna noticia sobre Sareth recientemente. Desde que Sareth se precipitó hacia la galleta espacial, no lo habían visto, por lo que pensaron que algo le había sucedido. Después de que V trajo a Nero de regreso, no lo mencionó, por lo que Nico y Kirie estaban muy emocionados de verlo. Por supuesto, Dante, Lady y Trish se perdieron en Clipot, y este incidente fue un tremendo golpe para Nero. Después de perder su brazo derecho, había perdido la mayor parte de su fuerza, por lo que no solo no ayudó en esta batalla, sino que se convirtió en una carga. Esto hizo que Nero se sintiera muy abatido, y actualmente se estaba culpando a sí mismo fuertemente. Entonces, cuando Sareth apareció sano y salvo, Nero estaba un poco emocionado y preguntó, Sareth, ¿dónde has estado durante este tiempo? Aquí. Fui a buscar la estela de la Biblia demoníaca. Sareth no lo ocultó, dejó la bolsa a la espalda y mostró la estela a todos. ¿Es esto de lo que estabas hablando? Nico y Nero se reunieron alrededor de la estela con curiosidad y la evaluaron. Pero nadie, incluido Nero, podía entender los personajes demoníacos que había en él. Después de mirarlo durante mucho tiempo, Nero no pudo encontrar nada, por lo que solo pudo preguntarle a Sareth. ¿De qué sirve esta cosa? En realidad no lo sé. Sareth se rascó la cabeza. El padre adoptivo me pidió que lo buscara, pero una vez dijo que hay siete en total. Parece que tienes que reunir los siete antes de poder entender el uso específico. ¿Qué clase de demonio es tu padre adoptivo? Nico no pudo evitar preguntar cuando lo escuchó mencionar a su padre adoptivo nuevamente. Sareth dijo con una mirada de admiración. Es un señor demonio muy poderoso. Escuché de la madre Julia que probablemente sea el demonio más rápido en ascender de demonio de alto rango a señor en todo el abismo. La madre Benia también dijo que aunque el padre adoptivo se acaba de convertir en un señor de los demonios no hace mucho, ya es más fuerte que muchos señores de los demonios. Puede que sea el demonio más prometedor para ascender al nivel de rey demonio en el abismo en los últimos mil años. Al escuchar esto, Nico no pudo evitar mirar a Nero con preocupación. Todos sabían que el padre adoptivo de Sareth era un poderoso señor demonio, y había enviado a Sareth a buscar esta estela de la Biblia demoníaca que espada se había llevado. Ahora que Sareth lo había encontrado, y Nico y Nero no habían podido detenerlo, no sabían qué haría a continuación y si el padre adoptivo que mencionó descendería a este mundo. Ahora que había aparecido Uricen, un poderoso demonio, si el padre adoptivo de Sareth también apareció, entonces. Por lo tanto, Nico y Nero sintieron que era necesario entender qué clase de demonio era este padre adoptivo de Sareth. En su impresión, los demonios eran existencias malvadas crueles y sedientas de sangre, pero no había demonios como Esparda. Además, Trish también era un demonio, y ahora estaba del lado de los humanos. Aunque el padre adoptivo de Sareth era un señor de los demonios, dado que este demonio estaba dispuesto a adoptar un híbrido demonio humano, quizás podrían comunicarse con él. La fuerza de Uricen había superado las expectativas de Nero y Dante. Entonces, en este momento, Nero, que estaba en un estado abatido, realmente pensó. ¿Podemos hacer que el padre adoptivo de Sareth se ocupe de Uricen? Leer en tu novela Ligera Com. Por supuesto, Nero sabía que este pensamiento era muy peligroso, por lo que rápidamente lo tiró a un lado. V, que estaba de pie en la parte de atrás, se dio cuenta de que los antecedentes de Sareth habían excedido su imaginación. Había pensado que Sareth era amigo delante, o posiblemente su descendencia o algo así. Ahora, después de escuchar lo que dijo Sareth, se dio cuenta de que era totalmente diferente a lo que había imaginado, por lo que levantó la cabeza y miró a Sareth con sorpresa. ¿Fue un error por mi parte decirle la pista sobre la estela de la Biblia demoníaca? Pensó V. Sin embargo ya era un hecho que Sareth había encontrado esta estela. Incluso si V se arrepintió, fue inútil. La única buena noticia fue que esta estela no se veía extraña. Sareth no pensó demasiado en eso. Después de charlar un rato, recordó preguntar dónde se habían ido Dante y los demás. Pero cuando hizo esta pregunta, la habitación volvió a quedarse en silencio. Después de mucho tiempo, Nero le contó a Sareth lo que había sucedido en Clipot. Solo entonces Sareth supo que se había producido un cambio tan enorme en los últimos 10 días después de su partida. ¿Es ese Uricen realmente tan poderoso? Preguntó Sareth con sorpresa. Nero y Uvea sintieron con la cabeza. ¿Qué más podían decir? Uricen los había golpeado terriblemente con solo sentarse allí. Si esto no fue poderoso, ¿entonces qué fue? Sareth estaba un poco nervioso en este momento, así que el primer pensamiento que le vino a la mente fue Parece que realmente tengo que conseguir que el padre adoptivo venga a este Uricen probablemente necesita que el padre adoptivo se ocupe de él. De hecho, durante las explicaciones de Roy a Sareth, no había dicho que Sareth definitivamente tenía que convocarlo a este mundo. Roy solo sentía curiosidad por el mundo de Devil May Kree. Lo que realmente valoraba era la inscripción de la Biblia demoníaca. Había conseguido que Sareth viniera aquí solo para entrenarlo y dejarlo ganar experiencia, y también había medio demonios como Dante, Vergil y Nero en este mundo. Sareth también era uno de ellos, por lo que podían comunicarse entre sí. Además, cuando Roy envió a Sareth, no sabía a qué hora era en este mundo, y definitivamente no sería capaz de adivinar qué encontraría Sareth, por lo que no lo obligó a completar las misiones. Si pudiera encontrar la Biblia del demonio, la encontraría. Si no podía encontrarlo, regresaría después de adquirir algo de experiencia. En cuanto a si Roy podría descender a este mundo, no le importaba mucho. Sin embargo, se podría decir que la experiencia de la misión de Sareth en este mundo fue mucho más fluida de lo que Roy esperaba. De hecho, encontró la estela de la Biblia del demonio tan rápido, que era algo que Roy no esperaba, y el mismo Sareth se sintió bastante orgulloso. Una vez que un niño de su edad tenía algunos logros, no podía esperar para presumir ante sus padres para recibir el reconocimiento de sus padres. Por lo tanto, esto hizo que Sareth quisiera que Roy viniera y echara un vistazo esperaba que Roy lo elogiara. Por supuesto, este pensamiento estaba solo en el corazón de Sareth, y no lo dijo en voz alta, por lo que Nero y los demás no tenían muy claro lo que estaba pensando Sareth. En cualquier caso, Sareth había regresado sano y salvo. Esta era una buena noticia para Nero, así que se recompuso y se puso de pie. Dante falló, pero todavía estoy aquí. Tengo que encontrar una manera de derrotar a Auricen. Tengo que encontrar una manera de obtener un poder más fuerte. Nico lo pensó y dijo. Tu brazo derecho demoníaco se ha ido. Esto tendrá un impacto inmenso en ti, pero podría encontrar la manera de conseguir un brazo derecho del tipo que puedes usar como arma. Oh. Es una buena idea. Nero se quedó atónito por un momento antes de reír. Entonces te lo dejo a ti. Dime qué materiales necesitas y yo iré a buscarlos. Sí, de verdad necesitas que salgas. En este momento, Nico se inspiró. Encendió un cigarrillo y reflexionó. Para luchar contra los demonios, las armas puramente tecnológicas tienen poco efecto, por lo que debes tener tecnología demonizada que coincida con tu poder mágico para luchar, por lo que los requisitos materiales son naturalmente especiales. ¿Quieres sacarlos de los demonios? Preguntó Nero. En ese caso, ahora mismo es la mejor oportunidad. Esos malditos demonios que aparecieron de Clipot están causando estragos en Red Grave City, y también necesitamos encontrar una manera de cazarlos. Así es. Nico asintió. Esta y más de llevará tiempo, por lo que puede aprovechar este tiempo para reducir la cantidad de demonios. En ese momento, V dio un paso adelante y dijo. Y también está ese Clipot. Uricen está esperando que madure la fruta del árbol, por lo que durante este tiempo, es posible que no aparezca frente al mundo. Esta es nuestra oportunidad. Al escuchar a V mencionar el fruto del Clipot, Sared pensó en algo. Sus ojos parpadearon, pero no dijo nada. Los tres discutieron con entusiasmo el siguiente curso de acción, y Sared no pudo interrumpir por un tiempo. Después de esperar finalmente a que se calmaran, Sared dijo. Si quieres obtener un poder más fuerte, ¿no puedes simplemente devorar almas? ¿Eh? Al escuchar esto, los tres se volvieron para mirar a Sared con sorpresa. ¿Qué dijiste hace un momento? Devora almas. Sared también se sorprendió. ¿Ni siquiera sabes esto? Actualmente hay muchas almas flotando en Red Grave City. Las almas de esos humanos y demonios muertos pueden fortalecerte, Nero. Esto Nero estaba aturdido, y no pudo evitar preguntar. ¿No se usan las almas solo para fortalecer las armas? Por supuesto, Nero podía ver almas, pero en su entendimiento, siempre se había considerado un humano, por lo que nunca había pensado en devorar almas como demonios, especialmente almas humanas. Después de todo, no podía aceptarlo psicológicamente. Sabía que las almas de esos demonios tenían efectos especiales, pero la gente siempre los había usado para fortalecer las armas. En particular, algunos demonios más fuertes dejarían atrás de Bill Arms después de morir. Eran armas hechas por demonios que usaban sus propias almas, por lo que estas armas, naturalmente, no se podían comer, ¿verdad? No era solo él, sino que Dante era el mismo. Nunca habían pensado en devorar almas directamente. Por supuesto, esto también estaba relacionado con el hecho de que los medio demonios no tenían adicción devoradora de almas. Podían ver almas, pero no pensarían inmediatamente en comerlas. No tenían el concepto de comestible para las almas, se podría decir que el poder mágico de Nero y Dante había crecido gradualmente a través de sus largos años de entrenamiento y lucha. Este también era un aspecto especial de los medio demonios. Pero Saret era diferente. Había estado creciendo en el abismo y, para él, las almas podían ser devoradas para fortalecer el poder mágico. Esto era casi de conocimiento común. Entonces, a la pregunta de Nerón, respondió con incredulidad. ¿Quién dijo eso? El padre adoptivo dijo que nosotros, los medio demonios, también podemos devorar almas para fortalecer nuestro poder mágico. Esta es una habilidad heredada del linaje demoníaco. ¿Nunca has devorado almas para aumentar tu poder mágico? Nerón estaba atónito, pero lo entendió de inmediato. De hecho, desde la primera vez que vio a Saret, sintió que era un poco extraño. Saret solo tenía alrededor de nueve años, pero ya tenía una cantidad decente de poder mágico e incluso podía usar armamentos demoníacos. En comparación, Nerón no podía hacer esto cuando tenía esa edad. Ahora que escuchó a Saret decir esto, de repente se dio cuenta de que probablemente se debía a que Saret había devorado almas. Su crecimiento fue mucho más rápido que el de Nero, e incluso más rápido que el de Dante durante el mismo tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Después de darse cuenta de esto, Nero miró a Nico con vacilación y luego a las palabras de V. Saret, le había mostrado a Nero una nueva forma de obtener un gran poder. ¿Debo hacer lo que dijo Saret y probarlo? Capítulo 416 Bajo la sugerencia de Saret, Nero parecía haber abierto la puerta a un mundo nuevo. Desde ese día en adelante, un extraño grupo de cuatro apareció en Red Grave City. Ube, Nero, Saret y, por supuesto, Nico vino como apoyo logístico. En los próximos días, Nero planeaba cazar demonios en Red Grave City para aumentar su fuerza. Aunque Urizen los había derrotado por completo, Nero y Upe se dieron cuenta de que Urizen no parecía estar dispuesto a dejar el clipot. Parecía estar ayudando al árbol a absorber sangre y almas para que la fruta madure más rápido. Como Urizen nunca salió, Nero y Ube podrían lidiar con los demonios que dejaron el árbol para cazar. El ejército humano seguía discutiendo ferozmente sobre si usar armas nucleares poderosas para atacar el clipot. Sin embargo, las organizaciones civiles humanas ya habían comenzado a actuar. Organizaciones de caza de demonios como la de Dante y Nero seguían apareciendo en Red Grave City para cazar demonios y monstruos. Aunque estos cazadores de demonios no eran como Dante y Nero, que tenían una línea de sangre de demonios y podían usar el poder mágico, podían confiar en sus armas de fuego, ballestas y espadas para lograr buenos resultados de caza. Después de todo, los responsables de cazar humanos eran básicamente demonios y monstruos de bajo rango. Frente a estos demonios y monstruos de bajo nivel, las armas humanas seguían siendo muy útiles. Sin embargo, el propósito de estas organizaciones cazadoras de demonios podría no ser necesariamente simple. Podrían tener el noble propósito de proteger a los humanos, pero era más para obtener órganos y objetos de demonios. Los materiales de estos demonios a menudo pueden alcanzar un alto precio en el mercado negro. Nero y los demás también se habían encontrado con varias organizaciones de caza de demonios en el camino, pero por lo general optaban por evitar entrar en contacto con ellos. De hecho, ya fuera Dante o Nero, generalmente hacían todo lo posible para evitar mostrar su poder demoníaco en frente a la gente común. Entonces, cuando Saret notó este pensamiento, sintió que era extraño y le preguntó a Nero. ¿Por qué? Simplemente no quiero que me consideren un monstruo respondió Nero casualmente. Pero él es claramente más fuerte que esas personas, pero los fuertes temen las opiniones de los débiles. ¿Qué clase de lógica es esta? Saret estaba muy desconcertado. Los humanos son criaturas sociales, pero cuando descubren que hay personas que no pueden entender en su grupo, las tratarán como anomalías y las excluirán. Explicó Uvenero simplemente no quiere ser excluido por los humanos. ¿Qué comportamiento tan extraño? Saret se rascó la cabeza y frunció el ceño. No puedo entender nada. Este concepto era completamente diferente del concepto con el que Saret había entrado en contacto en el abismo. La idea de los demonios era que cuanto más fuerte era una existencia, más digna de respeto y asombro. Era precisamente este concepto el que Saret había aceptado desde que era joven. Por lo tanto, cuando se acercó a Dante y Nero, aparte del hecho de que tenían la misma línea de sangre de medio demonio que él, también fue porque eran más fuertes que él. Después de obtener una oportunidad, inconscientemente se acercaría al fuerte. Por lo tanto, no podía entender el comportamiento actual de Nero. Había una brecha generacional entre él y Nero, y Nero sintió que había una brecha generacional entre él y Saret. Porque en los últimos días de cazar demonios, Saret también había tomado medidas y atacó a esos demonios sin piedad, balanceando al verdugo ágilmente para matarlos. Saret, ¿no eres tú también del abismo? ¿Por qué no tienes una carga psicológica cuando matas demonios? Nero finalmente no pudo evitar preguntar durante el descanso después de una cacería. ¿Eh? ¿Qué carga psicológica? Saret quedó atónito ante esta pregunta. ¿No es esto normal? Los demonios también luchan entre sí. ¿Nerón quiere decir, no existe un concepto del mismo tipo entre demonios? Nico intervino. Leer en tu novela Ligera Com. No lo creo. Saret inclinó la cabeza y pensó por un momento. Aunque hay cooperación entre demonios, el padre adoptivo dijo que la relación es más entre superiores y subordinados. Es sólo una cuestión de rutina que los demonios poderosos gobiernen a los demonios débiles. Hablando de eso, los humanos no luchan entre sí. U tanto Nico como Nero tenían algo atorado en sus gargantas. No sabían cómo responder a esto. Sí, aunque tenían el mismo concepto, no era raro que los humanos pelearan entre sí. De hecho, este tipo de lucha parecía ser incluso moralmente peor que los demonios matándose unos a otros conversaciones similares ocurrían entre Nero y Saret todos los días, haciendo que ambos se dieran cuenta de que sus ideologías estaban en conflicto entre sí. Sin embargo, esto no les impidió cazar demonios. Pasó medio mes. Durante este tiempo, el equipo de cuatro miembros había cazado casi mil demonios, pero el número de demonios en Red Grave City no disminuyó, sino que aumentó levemente. Esto podría haber sido debido a que Urizen convocó constantemente demonios del mundo demonio en Clickpot. El creciente número de demonios no tuvo mucho efecto en Nero y los demás, pero tuvo un enorme impacto en las organizaciones de caza de demonios. Aunque estos cazadores de demonios podían cazar demonios y monstruos de bajo nivel, su número era demasiado pequeño en comparación con los demonios. Una vez que provocaban accidentalmente más demonios de los que podían manejar, a menudo provocaban muchas bajas. Por lo tanto, en el último medio mes, los grupos de cazadores de demonios que habían encontrado se hicieron cada vez menos, pero las tropas militares se habían vuelto más numerosas. Era fácil arrasar una ciudad con bombas nucleares. Pero una vez que Red Grave City fue destruida, fue equivalente a que cientos de miles o incluso millones de civiles se quedarán sin hogar. En ese momento, cómo asentar a tantos refugiados era lo más problemático. Además, el mundo entero ahora estaba prestando atención al árbol demoníaco que apareció en Red Grave City. Innumerables personas verían cualquier acción drástica de los militares, y las consecuencias de un solo caso de descuido podrían llevar a que los militares fueran regañados hasta el punto de no poder volver a levantarse nunca. Así que después de una discusión, los militares todavía sentían que era es mejor evitar el uso de bombas nucleares tanto como sea posible. Afortunadamente, después de tantos días de observación, los humanos habían descubierto que el gigantesco árbol demoníaco no había cambiado en absoluto. Aunque continuamente aparecían demonios del árbol para cazar humanos, el peligro parecía ser solo eso. Entonces, al final, los militares enviaron una gran cantidad de tropas a Red Grave City para eliminar a los demonios. Este método fue bastante efectivo y redujeron el alcance de la caza de los demonios. Sin embargo, cuanto más cerca estaban del clipot, más demonios encontraron, por lo que el avance de los militares se vio obstaculizado gradualmente. Había muchos disparos todos los días y, de manera similar, había muchas víctimas todos los días. Parecía que los militares habían progresado, pero tanto Nero como Nico se dieron cuenta de que esto podría ser deliberado por los demonios. Después de todo, muchos civiles ya habían escapado, y estos soldados humanos que seguían entrando se convirtieron en los principales objetivos de los demonios para proporcionar sangre a los clipot. En pocas palabras, esta era una trampa para atraer a los humanos a enviar constantemente personas a la muerte. Sin embargo, a pesar de que Nero y los demás sabían que era una trampa, estaban indefensos frente a esta situación. Fue imposible para ellos encontrar al comandante militar y lograr que lo evacuaran, ¿verdad? La otra parte no los conocía en absoluto, entonces, ¿por qué los escucharía? Entonces todavía tenemos que resolver la raíz del problema lo antes posible. Nero miró al gigantesco clipot y suspiró. Pero no soy lo suficientemente fuerte, no sé qué pasó con Dante, Lady Trish. Si están realmente muertos, entonces yo. No te preocupes. Nico palmeó el hombro de Nero. Tienes que creer que el hombre no morirá tan fácilmente. Lleva armas que mi abuela le hizo no hablemos tanto de esto. Ven y ayúdame a ajustar esto. Además de cazar demonios y devorar sus almas para fortalecer su poder mágico, Nico había estado usando los materiales que obtuvieron de los demonios muertos para crear armas para Nero. Ella planeó crearle una prótesis de brazo para que su brazo derecho pudiera recuperar su fuerza de combate. Pero los materiales tecnológicos puros no podían acomodar el poder mágico, por lo que sólo podía reemplazarlos con materiales como cuernos de demonio o osos de demonio. Ahora, la prótesis de brazo derecho que hizo Nico todavía estaba en fase de ajuste, por lo que no fue útil por el momento. Del mismo modo, aunque el poder mágico de Nero había aumentado, sintió que todavía no era suficiente. Para ti. V regresó, jadeando. Había un gran cuervo demonio negro descansando sobre su hombro, y la esquina del pico del cuervo todavía tenía manchas de sangre púrpura. Después de jadear por un rato, V extendió la mano y le entregó dos bolas negras de luz a Nero. Mató a dos. ¿Estás participando en la batalla de nuevo? Nero tomó las almas y frunció el ceño a V. ¿Está bien tu cuerpo? Está bien. Todavía puedo aguantar. V cerró los ojos y se apoyó contra la puerta del coche para descansar. El cuervo demonio negro en su hombro se burló, jejeje, ¿es así? Este tipo casi muere hace un momento. Cállate, Grifón. V reprendió. El demonio cuervo llamado Grifón se rió y dejó de hablar. Come rápido. V le dijo a Nero. Sadek todavía está cazando en el otro lado. Él podría traer más de vuelta más tarde. Nerón sostuvo las dos almas y miró la luz negra. Él suspiró. Para ser honesto, realmente no quiero devorar las almas de esos demonios. Esta luz negra me incomoda. Cada vez que los trago, siento la sangre de demonio en mi cuerpo moviéndose sin descanso hablando de eso, si como demasiadas de estas almas, ¿no me convertiré en un verdadero demonio? ¿Quién sabe? No tenemos otra opción ahora, respondió V. Pensando en Dante, cuya vida y muerte se desconocían, Nero no dijo nada más. Apretó los dientes y se metió las dos almas en la boca. Luego sintió que las dos almas se transformaban en delgadas corrientes de poder mágico y se fusionaban en su cuerpo. La sugerencia que Sared le dio a Nero fue, por supuesto, buenas intenciones. Pero no sabía mucho sobre las almas y no entendía una cosa. Las almas de los demonios eran almas malvadas. Tales almas contenían demasiado poder negativo. Puede que no sea un problema para los demonios puros comérselos, pero no era necesariamente algo bueno que un medio demonio como Nerón se comiera demasiadas almas malvadas. Capítulo 417 Lugar desconocido. El tiempo pasaba día a día. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado más de un mes desde que Dante y los demás cayeron en el clipot. Nerón ya estaba a punto de vomitar de comer tantas almas. Su crecimiento en el poder mágico fue algo bueno, pero cada vez que pensaba en cómo estas almas habían venido de esos demonios de aspecto repugnante, no podía evitar sentirse disgustado. Afortunadamente, finalmente no necesitó comer más porque el brazo protésico de poder mágico que Nico hizo para él finalmente se completó. Nico había hecho más de uno de estos brazos protésicos de poder mágico y muchos de ellos tenían diferentes funciones. Después de obtener estos brazos protésicos, Nero ya no pudo contenerse y estaba listo para ingresar al interior del clipot nuevamente. Después de llamar a V y Saret, los cuatro comenzaron a discutir junto al auto. Nuestra primera tarea es encontrar a Dante y los demás. Dijo Nero. Aunque siento que no será tan fácil para Dante morir, no hemos tenido noticias de los tres en más de un mes. Si no los encontramos, me temo que debería haber pasado algo malo. Y si V estaba mirando el libro de poesía en su mano. Levantó la cabeza y preguntó ¿Y si Dante está realmente muerto? Entonces mataré a Urizen para conmemorarlo. Nero dijo firmemente mientras apretó los dientes y apretó el puño izquierdo con fuerza. V asintió y no dijo nada más. Si Dante no está muerto, ¿dónde crees que está? Preguntó Saret. Como puede ver, clipot es enorme y su espacio interior es naturalmente asombroso. ¿Cómo deberíamos encontrarlo? Nero reflexionó un rato antes de decir ¿Quizás podamos intentar buscar por separado? No tengo ningún problema, pero Saret dijo V mientras miraba a Saret. ¿Yo yo no debería tener un problema ¿verdad? Preguntó Saret, un poco inseguro. Para ser honesto, Saret sabía que con su fuerza actual, como mucho podría lidiar con demonios de rango medio y bajo. Si accidentalmente se encontraba con un demonio de alto rango, entonces solo podía correr. Aunque su transformación de demonio podría permitirle obtener el poder de un demonio de alto rango, la duración fue demasiado corta. Si usaba esta habilidad inestable contra enemigos, podría fallar. Esto hizo que Saret se desanimara un poco. Su padre adoptivo quería que se entrenara y ganara experiencia, pero su fuerza no parecía haber aumentado mucho. ¿Realmente debería usar el poder de la plaga sellado en executioner por Foster Fater? Nero no sabía que Saret estaba pensando en esto. Al escuchar el tono inseguro de Saret, vaciló un momento antes de decir, Saret, ¿qué tal esto? Cuando busque, no profundice demasiado. Si encuentra un demonio poderoso, huya rápidamente. Independientemente de si podemos encontrar a Dante o no, nos reuniremos todos en la entrada del clip-up tres días después. Bueno. Saret asintió, entonces no hay tiempo que perder. Vámonos. Nero hizo un gesto con la mano y pidió a V y Saret que subieran al coche de Nico. En ese momento, Nico estaba sentado en el asiento del conductor, sujetando el volante y fumando un cigarrillo. Al ver que todos se habían levantado, inmediatamente pisó el acelerador. Ah. Vámonos. El rugido del motor era ensordecedor en las tranquilas calles de Red Grave City. Innumerables demonios de bajo nivel escucharon el ruido y bloquearon el camino del auto en un intento de interceptar a todos. Sin embargo, Nico pisó el acelerador hasta el final y se estrelló contra ellos. La parte delantera especialmente reforzada del coche hizo fuertes golpes uno tras otro, rompiendo en pedazos a los demonios de bajo nivel, enviando sangre y carne por los aires. Nero y Saret también derribaron a algunos de los demonios que intentaron saltar desde los pisos superiores de los edificios residenciales. Por otro lado, V se sentó tranquilamente en el asiento trasero del auto y miró en silencio el libro de poesía que tenía en la mano quien sabía cuántas veces había leído este libro. Irrumpieron por varias calles y finalmente se acercaron a las raíces del clip-out. Aquí, se encontraron con un grupo de soldados humanos. No sabían qué órdenes habían recibido estos soldados, pero parecían estar tratando de romper el círculo defensivo de los demonios y entrar en clip-out. Pero aquí, una gran cantidad de demonios de bajo nivel los bloquearon y masacraron a los soldados uno por uno. La potencia de fuego se fue debilitando cada vez más y les era imposible seguir avanzando. En cambio, siguieron retrocediendo paso a paso a ayudarles a... Cuando Nero vio esta escena, hizo que Nico detuviera el auto. Al mismo tiempo, disparó dos balas y atravesó la cabeza de un demonio de bajo nivel que estaba a punto de matar a un soldado humano. Tan pronto como el coche se detuvo, Sadez saltó. Cuando aterrizó, agarró al verdugo de su espalda, lo agitó y cargó contra los demonios. Solo quedaban tres soldados humanos rescatados. Las armas en sus manos no tenían muchas balas y sus cuerpos estaban cubiertos de heridas. Pensaron que estaban muertos con seguridad, pero con un giro del destino, dos personas aparecieron de repente para salvarlos. No pudieron evitar preguntar con incredulidad, ¿Tú eres? Leer en tu novela ligera con relájate y recupérate. Son expertos en lidiar con demonios. Nico salió del auto, se puso en cuclillas junto a estos soldados con un cigarrillo en la boca y luego le preguntó a V, ¿No vas? Son suficientes. Upe sostuvo su bastón y miró a los dos peleando al frente. Bueno. De todos modos, mirando tu cuerpo, no parece que pueda durar mucho. Nico volvió al coche. Deberías guardar tus fuerzas. El verdugo de Sharet estaba cortando el aire y matando fácilmente a estos demonios de bajo rango, mientras que Nero usaba el brazo protésico de poder mágico que Nico había hecho para él. Este brazo protésico de poder mágico generalmente estaba oculto en su cuerpo y una vez que lo atravesaba, se extendía. Bajo el uso de Nero, el brazo protésico de poder mágico se convirtió inmediatamente en una gran arma asesina. En su mano izquierda, la reina roja cortó por todas partes y el brazo protésico de poder mágico derecho estalló continuamente con ataques eléctricos, matando a los demonios hasta que chisporrotearon. Los demonios no eran estúpidos. Después de darse cuenta de que estos enemigos eran excepcionalmente poderosos y que no podían derrotarlos en absoluto, inmediatamente arrojaron una pila de cadáveres y huyeron en todas direcciones. Nero y Sharet no los persiguieron. Después de matar a estos demonios, la entrada a las raíces del clip-out estaba cerca. Vámonos. Al ver a V acercarse, Nero agitó la mano. Movámonos de acuerdo con el plan original. Al pisar la ruinosa carretera de la ciudad y oler el espeso olor a sangre procedente del clip-out, los tres entraron en el interior del árbol. Aquí, los caminos comenzaron a complicarse, pero no importa cuán complicados fueran, simplemente siguieron los caminos hacia arriba. Después de todo, el árbol creció erguido. Los tres se miraron y se separaron cuando cada uno eligió una dirección para entrar. Saret encontró una dirección y avanzó solo. Sostuvo Calamity en su mano y llevó al verdugo y la estela de la Biblia del demonio en su espalda. Caminaba y ocasionalmente se detenía para identificar el camino a seguir. Ha pasado un mes. Me pregunto cuánto habrá crecido la fruta, pensó Saret mientras caminaba. Si sigo subiendo al árbol así, podría encontrarme con poderosos demonios que me interceptan. Tal vez ni siquiera pueda llegar a la cima del árbol será mejor que encuentre a Dante lo antes posible y encuentre una manera de regresar afuera. Luego volaré y echaré un vistazo como la última vez. De hecho, durante la caza continua de demonios en Red Grave City, Saret ya se había dado cuenta de que había un problema con la última vez que inexplicablemente llegó a la cima de la copa del árbol. Porque en estos días, había visto muchas naves voladoras humanas conocidas como aviones volando por encima de la copa del árbol, pero sin excepción, estas naves voladoras parecían haber chocado contra algo y luego caer. Pero el área donde volaban las naves voladoras estaba claramente vacía. No importa cuán estúpido fuera Saret, podía imaginar que no era que no hubiera enemigos en la copa del árbol, sino que nadie podía entrar en circunstancias normales. Después de pensarlo detenidamente, sintió que la razón por la que pudo entrar la última vez probablemente fue por la estela de la Biblia del demonio en su espalda. En ese momento, sólo llevaba esta cosa, y tenía habilidades desconocidas. Después de darse cuenta de esto, Saret naturalmente tuvo que traer esta estela cuando regresó al clipot. Sintió que el señor de los demonios llamado Urizen definitivamente estaba tramando algo para hacer crecer este árbol. Su objetivo tenía que ser el fruto. En ese caso, Saret ciertamente no dejaría que Urizen tuviera éxito. Decidió completar su ritual de invocación de ofrendas antes de que Urizen pudiera arrancar la fruta y usarla como ofrenda para convocar a su padre adoptivo, Roy. Después de todo, si extrañaba esta fruta, no sabía cuándo podría recolectar suficientes ofrendas para convocar a Roy. Se podría decir que esta era la única oportunidad en este momento, y era difícil renunciar a ella. Pero depende de mí si Nidanten y Nero pueden derrotar a Urizen. Sin embargo, Saret. Nero me trata bien, así que tengo que ayudarlos a resolver este problema. HMPH. Cuando el padre adoptivo venga y mate a ese bastardo de Urizen, veré si ese tipo Dante todavía se atreve a llamarme mocoso de nuevo mientras pensaba alegremente, Saret avanzó con cuidado. Un intruso como él, naturalmente, atrajo rápidamente la atención del demonio que parasitaba el clipot, por lo que no llegó muy lejos antes de que llegara el ataque. Pero en la actualidad, la mayoría de los demonios que atacaban a Saret eran solo demonios de bajo rango, y él los manejó fácilmente. Como se mencionó anteriormente, el interior del árbol era enorme. Este enorme árbol había emergido del centro de Red Grave City, lo que significaba que había devorado la mayor parte del centro de la ciudad. Algunos edificios humanos rotos seguían apareciendo en el camino que estaba tomando Saret, lo que dificultaba saber si este lugar estaba en la ciudad o entre los árboles. Entonces entonces Saret se perdió. Capítulo 418 El poder destructivo de un mocoso. ¿Dónde estoy ahora? Dos horas después, Saret miró el paisaje circundante y pensó profundamente mientras se sentía desconcertado. No había entrado al clip-up con Dante y los demás, así que aunque sabía que el interior de este árbol era enorme, no tenía mucho concepto. Pero después de entrar de verdad, Saret se dio cuenta de inmediato de que había cometido un error. No debería haberse separado de Nero y los demás. Aunque se habían separado para buscar a Dante, Lady y Trish, se habían olvidado de una cosa. Saret no sabía cómo usar un teléfono, por lo que incluso si los encontraba, no podía informar a los demás. Además, un lugar tan gigantesco cubría un área de 10 kilómetros, y esto ni siquiera incluía la altura del clip-up. Era más fácil decirlo que hacerlo encontrar rastros de tres personas en un área tan enorme. Por lo tanto, Saret sólo pudo prepararse y confiar en la suerte para buscar, buscando con la actitud de dejar que las cosas sigan su curso. Al principio, todavía podía perseverar y estaba bastante entusiasmado. Pero después de buscar sin rumbo fijo así durante un tiempo, se sintió aburrido. El interés de los niños por lo general no duraba mucho por supuesto, Saret recordó lo que Nero había dicho e hizo todo lo posible por ir más alto. El interior del clip-up era como una escalera al cielo. Cuanto más alto subía, más cerca estaba de donde estaba Uricen. En ese entonces, Dante y los demás habían perdido contacto después de pelear con Uricen. No fue imposible para ellos escapar después de la derrota, pero cuanto más cerca estuviera de donde estaba Uricen, más fácil sería encontrarlos. Pero ahora, después de descubrir que estaba completamente perdido, Saret no tuvo más remedio que considerar si este método le era útil o no. Ni siquiera sabía qué tan alto había llegado en el clip-up. Ah, qué molesto. Saret se sentó en el suelo abatido y se rascó la cabeza molesto. En el camino, había librado docenas de batallas de varios tamaños y había matado a casi 200 demonios y monstruos de bajo rango. Incluso se había encontrado con más de 10 demonios de rango medio. Estos enemigos no representaban una gran amenaza para Saret, pero lo molestaban mucho. ¿Cuántos demonios hay en este árbol? Saret no tuvo más remedio que empezar a pensar en esta cuestión. Me temo que hay al menos decenas de miles o incluso más. Con tantos demonios, si tenemos que luchar cada vez que nos encontramos con uno, y mucho menos tres días, es posible que ni siquiera podamos terminar de buscar en 30 días. Saret miró hacia el cielo oscuro y brumoso. Quería volar antes, pero seguía encontrando demonios que podían volar y estaba naturalmente bloqueado. Me pregunto cómo estarán Nero y los demás. Saret se rascó la cabeza. Se había rascado su salvaje cabello rojo en un nido de gallinas durante este tiempo. Desde que me encontré con esta situación, quizás Nero y Upe sean iguales. Hay demasiados demonios en el camino. De hecho, los demonios de bajo nivel no eran enemigos difíciles para las personas que buscaban, pero el problema era que había demasiados. Saret tenía este problema, al igual que Nero y Upe pero a diferencia de Saret, Nero tenía una rica experiencia de combate luchando contra demonios, por lo que su intuición era naturalmente más fuerte. Cuando elegía los caminos para avanzar, siempre podía encontrar el correcto y siempre podía encontrar los territorios de algunos demonios de alto nivel. En los territorios de los demonios de alto nivel, generalmente no había muchos de los de bajo nivel reunidos, por lo que en realidad no hubo muchas batallas entre Nero y los demonios de bajo nivel. Leer en tu novela Ligeracom, de hecho, era inútil de ambular sin rumbo fijo como Saret, excepto para meterse en más batallas innecesarias. Entonces, en este momento, la posición y la altura de Nero ya estaban muy por delante de Saret. Fue lo mismo para Upe aunque su fuerza de combate no era alta, tenía tres familiares a su lado para ayudarlo en la batalla. Además, Upe conocía su propia situación, por lo que decidió evitar pelear. Cuando veía demonios de bajo nivel, los evitaba tanto como podía, a diferencia de Saret, que cargaba hacia adelante para matarlos cuando los veía. Todavía había muchas cosas que Saret tenía que aprender. Sin embargo, ni Nero ni Upe hubieran pensado que el poder destructivo de un mocoso a veces sería tan grande. Saret, que estaba ansioso, ya no pudo contenerse después de ser atacado por tres oleadas de demonios de bajo nivel una tras otra. Maldición. ¿Qué está pasando con los demonios aquí? Saret se secó el sudor de la frente mientras jadeaba. Miró al demonio tipo insecto con forma de hormiga que yacía a sus pies y pensó con enojo, claramente tengo el aura de un demonio, y es el aura de un demonio de rango medio. Entonces, ¿por qué esta basura de bajo rango todavía se atreve a seguir viniendo hacia mí? ¿Es por la orden de ese tipo llamado Uricen? Los demonios de bajo nivel generalmente no se atreven a provocar demonios más fuertes que ellos a menos que reciban órdenes de demonios más fuertes. Saret pensó en esto, pero aunque lo pensó, no significaba que pudiera aceptarlo. El molesto Saret sintió que no podía continuar así, por lo que él, que había perdido los estribos y ya no podía pensar con claridad, puso sus ojos en verdugo en su mano. ¿Debería intentarlo? Con este pensamiento en mente, insertó Kalamiti en su cintura, sostuvo el mango del verdugo con ambas manos y empujó el mango en el suelo con un tu. Padre adoptivo, voy a usar tu poder luego cerró los ojos y se concentró en inyectar poder mágico en verdugo. Cuando Roy le dio esta guadaña a Saret, ya le había dicho cómo usarla. Pero en circunstancias normales, lo que el verdugo mostró fueron los poderes de la oscuridad y las llamas. Estos dos poderes provienen de la naturaleza de poder mágico del propio Saret, y el arma sólo amplifica este efecto de poder mágico. Pero en las profundidades de la guadaña, Roy había sellado una parte de su propio poder. Era el poder de Plague Kalamiti. Saret podría usar este poder que le pertenecía sólo a Roy para salvar su vida o lidiar con una crisis. Sin embargo, Roy probablemente no esperaba que Saret se preparara para usar este poder cuando no estaba en peligro. Primero, tenía curiosidad por saber qué tipo de poder había sellado su padre adoptivo en el arma. En segundo lugar, ya no podía tolerar el acoso de los demonios de bajo nivel, así que se volvió exaltado y lo usó. Con la infusión continua de poder mágico fluyendo hacia Verdugo, Saret finalmente activó el poder de Roy sellado en la guadaña poco a poco. Wosh. Un vórtice visible a simple vista apareció con el mango del Verdugo como centro. Continuamente giraba alrededor del cuerpo de Saret y gradualmente se volvía cada vez más rápido, convirtiéndose finalmente en un huracán. Saret miró sorprendido la pared de viento con un radio de 5 metros rodeándolo. A través del muro de viento, pudo ver innumerables corrientes de aire que se extendían hacia lugares más lejanos. Al principio, las corrientes de aire que se extendían eran normales, pero gradualmente, las corrientes de aire comenzaron a volverse negras. No sólo las corrientes de aire que se extendían, sino también el muro de viento que envolvía a Saret también se volvieron negros gradualmente. No era el color del viento, pero algunas cosas negras se mezclaban con el viento. Estas cosas negras eran tan pequeñas que ni siquiera podían verse a simple vista. Pero había demasiadas cosas negras y se contaban por billones. Sólo con tantos el viento se volvió negro. Eran virus. Estas cosas negras eran patógenos mortales. Bajo la mirada atónita de Saret, estos patógenos mortales se propagan con el viento y en un abrir y cerrar de ojos, se extienden 500 metros 1 kilómetro 10 kilómetros. En sólo decenas de segundos, todo el clip-out estaba lleno de niebla negra. Un demonio con forma de hormiga cubierto de repugnantes apéndices parecidos a látigos caminaba sin rumbo entre los escombros cuando sopló un viento negro. En el momento en que pasó el viento, el demonio con forma de hormiga de repente se sintió débil por todas partes y luego sintió un dolor punzante en todo el cuerpo, como si miles de agujas lo apuñalaran. El intenso dolor hizo que el demonio colapsara al suelo y rugiera de dolor, pero ni siquiera pudo moverse. Antes de que terminaran sus rugidos, la piel y la carne de su cuerpo comenzaron a enconarse. Los grandes trozos de tejido muscular parecían no poder conectarse más y colapsaron uno tras otro. En menos de un minuto, este demonio se convirtió en un charco de sangre y un montón de huesos. No sólo este demonio, sino todos los demonios que se movían cerca eran así. Los demonios de bajo rango ni siquiera pudieron resistir ya que directamente se convirtieron en pus. Los demonios de rango medio aguantaron un poco más, pero pronto siguieron los pasos de los de rango bajo. Además, antes de que sus músculos se pudrieran, el poder mágico de sus cuerpos fue devorado. Sí, el poder de la plaga de Roy sellado en executioner era una plaga que era una combinación del virus del poder mágico y el virus desolado, así como de docenas de otros patógenos. Fue extremadamente fatal. Por supuesto, el contagio no fue tan fuerte porque Roy temía que Sarek no pudiera controlarlo bien y dejar que estos virus se propagaran en este mundo. La plaga se extendió y numerosos demonios comenzaron a morir. Los cadáveres de demonios voladores cayeron del cielo uno tras otro, e innumerables plantas en el suelo se marchitaron instantáneamente. Incluso los insectos que se escondían en los rincones oscuros no se salvaron. Tropezaron y se arrastraron fuera de sus escondites y murieron en todas partes. Dondequiera que soplara el viento oscuro, reinaba un silencio de muerte. Esta fue una plaga de desastre conocida como destrucción. Capítulo 419 infligir un gran daño a los compañeros de equipo. No era que Roy estuviera jugando, sino que quería darle a este mocoso Saret este formidable poder destructivo. En el plan de Roy, el poder sellado de la plaga era que Saret le salvara la vida. Si Saret estaba en peligro, significaba que se había encontrado con un enemigo o enemigos poderosos que excedían el número que su habilidad podía manejar. En este caso, cuanto más fuerte sea la carta de triunfo, mejor, más feroz, mejor, para que pueda matar al oponente lo antes posible para salvar su vida. Antes de que Roy obtuviera energía eólica, sus virus se propagaron a través del poder de las heladas, en forma de copos de nieve, o al gotear sangre en una fuente de agua para propagarse a través de la fuente de agua. Estos dos métodos de proliferación eran tipos de transmisión por contacto, por lo que la eficiencia no era demasiado alta. De hecho, el poder destructivo no fue mucho, pero ahora era diferente. El caparazón de BLCB le había proporcionado energía eólica, lo que equivalía a transformar el método de transmisión de sus virus de contacto a transmisión aérea. La eficiencia y el poder destructivo habían aumentado en varios niveles. La tormenta de peste negra envolvió rápidamente los niveles más bajos del clip-off y continuó extendiéndose hacia arriba. En poco tiempo, llegó al área cerca de V. ¿Eh? ¿Qué pasó? V estaba atento. Cuando escuchó los débiles gritos de los demonios que venían desde la distancia, inmediatamente se dio la vuelta. La posición actual de V estaba casi en la sección media baja del clip-off, solo a la altura de unos pocos cientos de metros, pero de hecho había explorado por delante de Saret. El más lejano y más alto era Nerón, que ahora estaba casi a una altura de mil metros. Y ya fuera V o Nero, en realidad estaban avanzando de acuerdo con la ubicación donde Urizen había estado en sus recuerdos. En el momento en que V volvió la cabeza, vio una tormenta negra que se acercaba rápidamente por detrás. Los demonios que vagaban por el suelo y el cielo soltaron trágicos rugidos y pronto murieron después de que la tormenta negra los envolvió. ¿Qué demonios es eso? V no pudo evitar abrir los ojos. Pero antes de que pudiera ver con claridad, Grifón en su hombro inmediatamente gritó, ¡Oh no! ¡Peligro! Se acerca un gran peligro. ¡Morían! Vamos a morir si no nos escondemos! Al escuchar la advertencia de Grifón, V se estremeció e inmediatamente comenzó a correr hacia adelante. Mientras corría, volvió la cabeza para mirar hacia atrás. La cobertura de la tormenta negra fue asombrosa y fue mucho más rápida que su velocidad de carrera. Estimó que en menos de medio minuto, la tormenta negra lo alcanzaría. No está bien. Tenemos que encontrar un lugar para escondernos. V gritó. Y tiene que ser un lugar sellado. Grifón volaba por el aire. Después de escuchar el grito de V, miró a su alrededor por unos momentos y señaló a la derecha. En el agua. En el agua. Allí hay una piscina. Rápido, súbete. En este momento, V no podía preocuparse demasiado. De acuerdo con las instrucciones de Grifón, se volvió y corrió hacia la derecha. Respiró hondo y se sumergió en la piscina. En el momento en que entró en el agua, el cuervo demonio Grifón se convirtió en humo negro y entró en el cuerpo de V. Debajo de la piscina, V contuvo la respiración y miró hacia la superficie del agua. Aproximadamente cuatro o cinco segundos después, la superficie del agua de repente se volvió completamente negra por la tormenta negra que soplaba desde arriba. ¿Qué es eso? V miró solemnemente la sombra negra que pasaba por encima de su cabeza, con la mente llena de interrogantes. Pero antes de que pudiera darse cuenta, de repente descubrió que había aparecido un color negro en la superficie del agua, como una gota de tinta goteando en un estanque. El color negro se retorcía y deformaba en el agua y comenzó a extenderse cuando el agua tembló. V se sorprendió. Rápidamente controló sus movimientos e hizo todo lo posible para minimizar el temblor del agua. Luego vio como el color negro se extendía lentamente sobre su cabeza. Leer en tu novela Ligera Com había que decir que V tuvo suerte de haber elegido esconderse en la piscina. La plaga de Roy se extendió con la ayuda del poder de la tormenta, pero no se extendió tan rápidamente en el agua. Además, aparte del Magik Power Virus y el Desodate Virus, los otros virus de esta plaga eran del tipo que se transmitía por el aire y eran ineficaces en el agua. Además, incluso el Magik Power Virus y el Desodate Virus tenían un problema de concentración en el agua. Cuando los virus se propagaron en el agua, V se vio inevitablemente afectado. Sintió que la pequeña cantidad de poder mágico en su cuerpo fluía gradualmente y la piel de todo su cuerpo le picaba. Al darse cuenta de que algo andaba mal, V no se atrevió a permanecer más tiempo en el agua. Calculó que la negra tormenta debería haber pasado, por lo que se apresuró a salir del agua sin atreverse a quedarse en la piscina. Suspiro. Suspiro. Todo el cuerpo de V estaba mojado y estaba jadeando mientras se arrodillaba. Al mismo tiempo, giró la cabeza para mirar el estanque con miedo persistente y descubrió que el estanque originalmente transparente se estaba volviendo negro gradualmente. Al mirar hacia el cielo, V descubrió que la tormenta negra se estaba alejando. Y donde quiera que estallara la tormenta, todavía flotaba mucho polvo negro. Aunque la densidad se había vuelto muy delgada, no desapareció por completo. V no sabía que era este polvo negro, pero también se dio cuenta de que entraría en contacto con él si tontamente se quedaba expuesto en el aire de esta manera. Este polvo negro parecía devorar el poder mágico de su cuerpo y también hacía que le picara e hinchara la piel. En este momento, V vio los huesos de un demonio no muy lejos. Todavía estaban frescos y claramente causados por la tormenta negra en este momento. Sin comparación, no habría ningún daño. V inmediatamente se dio cuenta de que parecía haber escapado de un desastre en el agua. Aunque su cuerpo estaba experimentando anomalías actualmente, era mucho mejor que estos demonios que murieron directamente. ¿Es algún tipo de veneno o patógeno? ¿O algún tipo de insecto diminuto? V pensó un rato y llegó a una conclusión. Estaba casi seguro. No importa lo que sea, las llamas deberían poder funcionar, ¿verdad? V arrastró su cuerpo exhausto, caminó decenas de metros y encontró un automóvil dañado en las ruinas cercanas. Sacó su bastón y usó la punta para cavar en el tanque de combustible. Hizo un agujero en el tanque de combustible, dejó salir el poco gas restante y lo guió para que girara a su alrededor. Cuando hubo suficiente gas, lo encendió. El gas se encendió en llamas furiosas, formando un anillo de fuego alrededor de V. Se sentó en el anillo de fuego con las manos cubriéndose la boca y la nariz, tratando de acercarse lo más posible a las llamas para quemar las manchas anormales en su piel. Estaba usando este método para tratar de eliminar las toxinas o patógenos en ellos. Dolor. Los lugares donde estaba quemando eran extremadamente dolorosos, pero no importa lo doloroso que fuera, solo podía soportarlo. Afortunadamente, el método que usó funcionó. Después de quemar varios lugares, descubrió que la pérdida de su poder mágico parecía haberse ralentizado, lo que demuestra que su suposición era correcta. Pero V miró el polvo negro que flotaba en el aire y su corazón se hundió. A pesar de que había eliminado los patógenos de su piel con el fuego, ¿qué pasa con el polvo negro en el aire? Era imposible para él encender llamas por todo su cuerpo para resistir, ¿verdad? Nerón tuvo el mismo pensamiento. La tormenta de la plaga se extendió a su altitud en poco tiempo. Al igual que V, eligió esconderse en el agua para evitar el desastre, pero después de salir, se encontró con la misma situación que V. Por otro lado, Nico no había subido demasiado. Después de todo, ella solo conducía un automóvil para brindar apoyo logístico y siempre la había estado siguiendo. La altura de su avance ni siquiera fue comparable a la de Saret, por lo que tuvo la suerte de escapar del desastre. Justo cuando Uve y Nero no sabían cómo lidiar con este repentino desastre, la furiosa tormenta negra desapareció repentinamente. No era que Saret hubiera dejado de desatar la tormenta de peste. De hecho, no pudo detenerlo porque era el poder que Roy había almacenado en Executioner. Una vez activada y liberada, la tormenta de plaga solo se detendría cuando el poder mágico de Roy se agotara. Para evitar que Saret cause demasiada destrucción, los virus de la tormenta de peste perderían rápidamente su actividad después de que la tormenta se detuviera. No muchos virus infectaron a Uve y Nero. Después de que la tormenta de plaga se detuviera, los virus en ellos perderían su efecto, pero los virus que ya habían entrado en vigor todavía funcionaban. Por lo tanto, este mocoso Saret usó el poder de Roy para infligir un daño severo a los demonios en el clip-hot y sus dos compañeros de equipo. Capítulo 420 Rey Perro del Infierno. Después de que terminó la tormenta de plaga, Saret miró la escena silenciosa a su alrededor aturdido, con las manos aún sosteniendo su guadaña. Aunque Saret sabía que su padre adoptivo era muy poderoso, nunca había visto la verdadera fuerza de Roy. Se podría decir que esta fue la primera vez que Saret se enfrentó al poder aterrador de un verdadero señor demonio. Ninguno de los demonios en clip-hot pudo resistir. Parece un poco demasiado pensó Saret mientras apartaba al verdugo. Miró a su alrededor y descubrió que ya no había ningún objeto en movimiento. Todo bien. En cualquier caso, el siguiente camino será más fácil. Saret bromeó mientras se encogía de hombros, extendía las manos y seguía adelante. En este momento, no sabía que había herido gravemente a sus compañeros. La propagación de la tormenta de la plaga había excedido el alcance que podía ver Saret. Por otro lado, V y Nero sólo podían detenerse y llamar a Nico para pedir ayuda. Cuando Nico, conduciendo el auto con un cigarrillo en la boca, encontró a V, se dio cuenta de que él ni siquiera podía caminar más. El guapo V ahora se había convertido en un hombre miserable. Al ver esto, Nico se sorprendió tanto que el cigarrillo se le cayó de la boca. Rápidamente se adelantó para ayudar a V y lo colocó en el auto para un chequeo. Aunque era armero, también sabía algo de medicina. Después de revisar a V, tenía una expresión extraña e incrédula en su rostro. Dijo con incertidumbre. ¿Tus síntomas parecen enfermedad por radiación? ¿Enfermedad por radiación? V estaba perplejo después de escuchar esto. No estoy muy seguro. Después de todo, no tengo ningún equipo médico aquí, así que no puedo hacer un examen detallado. Nico extendió las manos. Pero a juzgar por los síntomas en tu cuerpo, es muy similar a la enfermedad por radiación maldita sea, ¿qué experimentaste? ¿Fue debido a un demonio poderoso? Es una larga historia V luchó por sentarse. Si no me equivoco, Nero probablemente se encontró con lo mismo que yo. Tenemos que encontrarlo rápidamente. Nico no perdió el tiempo y volvió al asiento del conductor. Pisó el acelerador a fondo y el coche aceleró. Mientras conducía, miró por la ventana. Me di cuenta hace un momento. ¿Por qué no me encontré con un solo demonio viviente en el camino? Todo lo que vi fueron montones de masos. ¿Hiciste esto? No, no fuimos nosotros. V jadeó mientras le contaba la situación anterior a Nico. Los ojos de Nico se agrandaron. ¿Una tormenta negra? ¿Fue tan poderoso? Uricen descubrió que estábamos aquí y nos atacó. Leer en tu novela Ligera Com Imposible. V negó con la cabeza. Los que sufrieron más bajas fueron sus demonios. ¿Por qué tendría que hacer eso? Es difícil de decir. Nico dijo. ¿Qué pasa si piensa que es demasiado lento nutrir la fruta con sangre humana, por lo que también podría hacer que los demonios contribuyan con algo de su fuerza? V no supo qué responder. De hecho, fue posible. ¿No vieron que las almas de los demonios muertos habían sido absorbidas por Klippot? Nico y V condujeron a toda velocidad hasta el lugar donde habían acordado reunirse con Nero. Encontraron a Nero y vieron que su estado no era malo. Aunque también tenía síntomas de radiación, eran mucho más ligeros que los de UV. Primero, estábamos menos expuestos a la tormenta negra. En segundo lugar, cuanto más fuerte es la aptitud física, más fuerte es la resistencia a los síntomas de la radiación. Nero adivinó. Puedo sentir que la enfermedad en nuestros cuerpos se está debilitando pero pase lo que pase, tenemos que detenernos y descansar un rato. Primero vayamos a buscar a Saret. Después de escuchar las palabras de Nero, Nico se quedó atónito por un momento. Saret. No me llamó. Eh. Nero y V levantaron la cabeza para mirar a Nico. Nico extendió las manos y dijo, no me mires así. Realmente no lo hizo. Quizás no se encontró con la tormenta negra y escapó del desastre. No hay otra posibilidad. V sonrió amargamente y negó con la cabeza. Él podría no saber cómo usar un teléfono. Con un van, un rayo de la nada golpeó las mentes de Nero y Nico. Oh no. Es realmente posible. Nico agarró el brazo izquierdo de Nero y dijo ansiosamente, ¿qué debemos hacer ahora? No se preocupe. Vamos a buscarlo ahora. Nero suspiró. Efectivamente, no deberíamos haberlo dejado venir. Ahora, aparte de los tres delante, tenemos que encontrar otro. No podría haberle pasado nada a Saret dijo V. Además, la tormenta negra ha eliminado a todos los demonios, por lo que es conveniente encontrarlos. No había mucha medicina en el auto de Nico. Después de encontrar algo para que los dos consuman, los síntomas de radiación restantes solo podrían ser superados por Nero y V por sí mismos. Los dos se tumbaron en el coche para descansar mientras Nico conducía, tratando de encontrar posibles rastros de Saret. Al mismo tiempo, en el lugar donde se detuvo el Klippot estaba el nuevo trono de Uricen. De hecho, el Klippot tenía 3000 metros de altura y no todo su interior estaba vacío. El lugar donde Uricen puso su trono estaba básicamente al final. Un poco más alto y el tronco del Klippot era sólido. Después de todo, la copa del árbol tenía la fruta de la manzana del infierno, y era imposible para Uricen dejar que alguien pasara por el pasaje hasta la copa del árbol. Era un señor de los demonios, y no solo poseía poder espacial, sino que también tenía Yamato, un arma que podía abrir espacios abiertos. Si quisiera ir a la cima del árbol, podría abrir una grieta espacial en cualquier momento y pasar directamente a través. Además, la copa del árbol estaba protegida por una barrera, por lo que podía asegurarse de que nadie más que él pudiera tocar esta importante fruta. Había innumerables raíces entrelazadas alrededor del cuerpo de Uricen. Estas raíces se conectaron al Klippot y no solo podían transmitir poder mágico al árbol, sino que también podían sentir la madurez de la manzana del infierno. Sin embargo, justo ahora, a través de estas raíces, Uricen de repente sintió un pensamiento de dolor proveniente del árbol. En la tormenta de plagas que lanzó Saret, por supuesto, hubo virus que fueron efectivos contra las plantas. Incluso las plantas demoníacas se verían afectadas y se marchitarían. La tormenta de plaga había causado estragos dentro del Klippot y naturalmente afectó al árbol. En este momento, si alguien miraba desde afuera, encontraría que la corteza del árbol, que originalmente era tan gruesa como la muralla de una ciudad, estaba cambiando lentamente de color, pasando de gris negruzco a blanco. El Klippot era enorme, por lo que su fuerza vital era naturalmente muy fuerte. Aunque los patógenos de la tormenta de peste habían infectado el árbol, no pudieron hacer que el árbol se marchitara como otras plantas débiles. Pero aún así, el árbol mostraba signos de descomposición extensa y las áreas infectadas se volvían gradualmente frágiles y podridas. La idea del dolor que había sentido Urizen vino del Klippot después de que se enfermó. Además, Urizen no sólo sintió el pensamiento de dolor proveniente del Klippot, sino que también notó que las aulas de muchos demonios en el árbol habían desaparecido repentinamente. Sólo podía sentirlo aproximadamente, por lo que no entendía la situación específica. Por eso, ante la duda, se dispuso a enviar a alguien para comprobar la situación. El trono en el que estaba Urizen estaba en un enorme salón, y en la entrada del salón había una gigantesca puerta demoníaca. Fuera de la puerta había un enorme perro guardián. Este perro guardián era un perro del infierno de tres cabezas, pero a diferencia de los perros del infierno ordinarios de tres cabezas, este era aún más grande y más feroz porque era el rey de los perros del infierno. Era el perro infernal de tres cabezas más antiguo que Urizen había encontrado en el mundo demonio. Usó a este rey sabueso del infierno para proteger su puerta y mostrar su estado respetado. Urizen extendió una mano y saludó a la puerta del salón desde lejos para abrirla. Después de escuchar el fuerte van desde la puerta, el rey sabueso del infierno que custodiaba la puerta se dio la vuelta. Este perro grande tenía varias estacas de hierro insertadas en él y en el otro extremo de las estacas de hierro había una cadena gruesa que ataba firmemente al rey de los perros del infierno a la puerta. Urizen abrió la mano y las cadenas que ataban al rey perro del infierno se rompieron instantáneamente. Urizen le dijo al rey de los perros del infierno que había obtenido la libertad. Otra rata se ha colado y muchos demonios han muerto. Descubre la razón. El rey sabueso del infierno bajó sus tres cabezas y movió su cola hacia Urizen indicando que entendía. Entonces vio a Urizen abrir una enorme brecha espacial y el rey de los perros infernales saltó a ella y el lugar al que se conectaba esta grieta estaba cerca de donde estaba Sareth. Capítulo 421 Cerberus Después de que la tormenta de plaga se disipó Sareth avanzó una cierta distancia. Pero antes de que pudiera llegar lejos de repente escuchó un fuerte van detrás de él. El suelo temblaba como si un monstruo gigante lo persiguiera por detrás. Los pasos pesados sonaban como un tanque corriendo por el suelo. Sareth se dio cuenta de que algo andaba mal así que inmediatamente corrió. Mientras corría miró hacia atrás y vio a un enorme perro del infierno persiguiéndolo desde atrás derribando todos los obstáculos que bloqueaban el camino mientras el humo y el polvo llenaban el aire. La otra parte fue extremadamente rápida y Sareth se dio cuenta de que tal vez no podría correr más rápido que el perro grande por lo que inmediatamente extendió sus alas de fuego y voló hacia el cielo. Tan pronto como voló hacia el cielo una sombra negra se abalanzó sobre sus pies. Este enorme perro del infierno de repente saltó con todas sus fuerzas y mordió los pies de Sareth en el aire casi mordiendo a Sareth. Mirando hacia abajo desde el cielo vio tres bocas ensangrentadas volando junto a sus pies tan tan cerca. Sareth rompió a sudar frío. Por si acaso subió un poco más. Estúpido error. Después de que el rey de los perros del infierno aterrizó las tres cabezas miraron ferozmente a Sareth y gruñeron. Mataste a los demonios aquí. Los ojos de Sareth se agrandaron. ¿Puedes hablar? Por supuesto se sorprendió. Cuando vio a este perro del infierno Sareth inmediatamente pensó en Faktiger. Faktiger era mucho más grande que este perro del infierno pero Faktiger no sabía hablar. Sareth y Faktiger estaban juntos todo el tiempo lo que le hizo pensar que los demonios como los perros del infierno no sabían cómo hablar así que cuando escuchó a la otra parte hablar lo encontró increíble. Disparates. Soy el rey de los perros del infierno un demonio que heredó el nombre de Cerberus. El rey de los perros del infierno rugió pero luego preguntó dubitativo ¿Quién eres? Huelo el aura de un híbrido demonio humano tuyo pero no eres del linaje esparda. No tienes el maldito hedor del linaje esparda espera. Las tres cabezas del rey sabueso del infierno se levantaron y olfatearon a Saret que estaba en el aire aparentemente confirmando algo ¿Qué está pasando? Al ver las acciones del perro grande Saret estaba un poco desconcertado. No pudo evitar estirar el brazo y oler a sí mismo mocoso medio demonio. El rey de los perros del infierno cambió repentinamente su forma de dirección y le preguntó a Saret confundido ¿Por qué huelo el aroma de otro perro del infierno tuyo? ¿Y este aroma ha estado en contacto con los de mi especie durante mucho tiempo? Leer en tu novela Ligeracom ¿Por qué tendría que decírtelo? Preguntó Saret con cautela. Este enorme perro del infierno parecía haber aparecido de repente. Saret no sabía cómo parecía pero considerando que acababa de usar el poder de su padre adoptivo para activar la tormenta de plaga y eliminar numerosos demonios sintió que este perro del infierno podría haber venido específicamente para él. Los perros del infierno de tres cabezas en el abismo se consideraban una raza de demonios pero la mayoría de ellos estaban solo en el nivel de demonio de rango medio. Podían usar una cierta cantidad de poder elemental pero la mayoría de las veces confiaban en su fuerza física tiránica para luchar. Muy pocos perros del infierno de tres cabezas podrían atravesar el nivel de demonio de alto rango. Por supuesto Sareth había escuchado a Venia diciéndole el sentido común del abismo pero en este momento su sentido común era inválido con respecto a este perro del infierno frente a él. Este rey sabueso del infierno no solo era un verdadero demonio de alto rango sino que también estaba al nivel de un demonio de élite de alto rango. Sareth podía sentir el aura poderosa del rango de la otra parte y sintió que era más fuerte que el demonio de alto rango que lo había atrapado. No se puede superar. Sareth sabía que incluso si entraba en su estado demoníaco no podría derrotar a este perro del infierno. Afortunadamente este Ejound no tenía alas como Fat Kiger y parecía poder volar. Si Sareth quería correr debería poder escapar. Sin embargo Sareth no entendía por qué este Ejound preguntaba por Fat Kiger y subconscientemente quería negarse a responder. Este rey sabueso del infierno tenía unos 4 metros de altura y más de 10 metros de largo. Aunque era solo la mitad del tamaño de Fat Kiger su tamaño era bastante asombroso. Después de ser rechazado por Sareth el rey de los perros del infierno parecía estar un poco irritado. Saltó dos veces al suelo y sus cuatro extremidades más gruesas que patas de elefante golpearon el suelo con fuerza. No me hagas enojar mocoso medio demonio. Dijo la cabeza izquierda del rey Ejound. Llamas gruesas como magma ardían en la boca de esta cabeza y la cabeza del medio y la cabeza derecha eran escarcha y relámpagos. En su ira el poder elemental en su cuerpo comenzó a hervir mientras le gritaba a Sareth responde mi pregunta. De lo contrario te mataré sin piedad. Dime ¿Has entrado en contacto con otros de mi clase? ¿Y qué si tengo? Sareth apretó en secreto su agarre sobre Kalamity detrás de su cintura. Se preparó para dispararle al perro grande cuando vio que la situación no estaba bien y luego escapar rápidamente. Después de escuchar la respuesta de Sareth el rey de los perros del infierno enseñó los dientes y continuó preguntando ¿Entonces cómo es él? Es poderoso. Sareth asintió. Por supuesto. Tu cuerpo tiene sólo la mitad de su tamaño. Además Brother Fatty Jet tiene alas de demonio. Él puede volar. Disparates. Los perros del infierno nunca hemos tenido alas de demonio. Después de estar aturdido por un momento el rey de los perros del infierno dijo enojado ¿Me estás mintiendo? ¿Por qué te mentiría? Dijo Sareth. ¿Eres realmente el rey de los Ejongs? Con tu tamaño eres el mentiroso ¿verdad? Roar. El rey de los perros del infierno se enojó con las palabras de Sareth. Abrió su cabeza izquierda y una gruesa columna de llamas salió disparada y atacó a Sareth en el aire. Sareth se sorprendió y rápidamente lo esquivó. Este pilar de llamas pasó rozando su pecho y voló en la distancia golpeando un edificio humano roto. De hecho quemó el edificio hasta convertirlo en lava lo que hizo que colapsara lentamente. Ten cuidado con tus palabras mocoso medio demonio. El rey de los perros del infierno no siguió atacando sino que rugió. Solo yo Cerberus soy el rey de los perros del infierno. Solo yo soy el perro del infierno más poderoso. Dime ¿Dónde está el perro del infierno que mencionaste? Si lo dices puedo perdonarte la vida. Eh Sareth finalmente entendió las intenciones del rey de los perros del infierno y no pudo evitar exclamar sorprendido ¿Quieres pelear con el hermano Fartiger? Así es Solo puede haber un verdadero rey de los perros del infierno dijo Cerberus Ese soy yo Esto puede que no sea posible Sareth se rascó la cabeza ¿Por qué no está aquí? Entonces ¿Dónde está? Preguntó Cerberus Está en el abismo Sareth extendió las manos A menos que regreses al abismo o puedes esperar a que mi padre adoptivo venga a este mundo Podría traer al hermano Fartiger al escuchar el término abismo de Sareth Cerberus se quedó atónito por un momento antes de decir en voz baja ¿Abismo? No he vuelto en mucho tiempo ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que regresaste al abismo? Preguntó Sareth con curiosidad Dos mil años Cerberus rechinó los dientes con ira Todo es culpa del traidor de esparda Si, el odio de los demonios por esparda no se debía solo a su traición a sus compatriotas sino también a que había cortado la conexión entre el mundo demoníaco y el abismo Durante dos mil años los demonios del mundo demonio no pudieron regresar y los demonios del abismo no pudieron venir Esto era equivalente a una jaula disfrazada que atrapaba a los demonios aquí pero el sello se ha soltado Dijo Sareth Algunos demonios han regresado al abismo y yo vine aquí desde el abismo a través de una grieta Usted Un medio demonio del abismo vino aquí Cerberus dijo con incredulidad ¿Ha cambiado tanto el abismo después de dos mil años? ¿A los semi demonios se les permite quedarse en el abismo? Un Sareth no sabía cómo responder a esta pregunta por lo que solo podía cambiar de tema No hablemos de esto por ahora Si quieres volver al abismo deberías poder hacerlo ahora Iswer imposible Las tres cabezas de Cerberus se agitaron juntas Mi contrato demoníaco está en manos de su majestad Mundus Mientras el contrato permanezca no puedo volver Sareth extendió las manos Entonces no hay nada que pueda hacer Cerberus se paseaba de un lado a otro por el suelo frustrado Quizás debido a su agitación pero el poder elemental que emanaba de su cuerpo hizo que el suelo a su alrededor cambiara Una parte del suelo se convirtió en magma y otra parte se convirtió en escarcha De vez en cuando un relámpago atravesaba el suelo y dejaba sin habla a Sareth Este perro del infierno era de hecho diferente de Faktiger Las tres cabezas de Faktiger eran fuego escarcha y veneno Pero a medida que su cuerpo se hizo más grande Faktiger básicamente no usó poderes elementales después Él confiaba puramente en su fuerza física para intimidar a los demás por lo que desde el aspecto del poder elemental solo Cerberus podría ser realmente más fuerte que Faktiger Mocoso medio demonio Después de caminar unas cuantas rondas Cerberus de repente se detuvo y le dijo a Sareth y le dijo